Ocho en punto de la mañana y déjenme decirles que estamos de celebración. Este es nuestro programa número 600. 600 programas, muchas gracias por permitirnos seguir con todos ustedes, por seguir contigo que estás ahí en casa y empecemos con toda la actitud porque en la sección de mascotas vas a conocer la actividad más divertida para tu perro, el dog dancing. ¿Te gusta? Comenzamos. ¡Qué emoción! Y algo más para festejar y para disfrutar 600 programas compartiendo guau. Suena pronto, pero no, no es nada pronto. Oigan, en la verdad oculta esta mañana tendremos a uno de los ídolos inmortales de la televisión, el favorito de los niños y también de los grandes, ¿por qué no? Por década. Por supuesto, me refiero a Javier López Chabelo. ¡Feliz lunes! ¡600 programas, muchachos! Muy orgulloso de todos ustedes, de verdad, y de ser parte de esta gran familia. Oigan, este lunes es el Día Mundial contra el Cáncer y vamos a estar afuera del Hospital de Cancerología de aquí de la Ciudad de México para poderles llevar un desayuno y un abrazo muy solidario a todas esas personas que están esperando noticias de sus pacientes. Buenos días. ¡Buenos días, familia! ¡Feliz lunes! Oigan, ¿ustedes prefieren cuidar a su familia antes que cuidarse a ustedes mismos? Suele suceder, ¿verdad? Y esto, la verdad, es que genera gratitud, pero también culpa. Vamos a tratar este tema con Mario Guerra sobre la mesa. Bienvenidos, familia. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Y es lunes, pero no solo lunes, es lunes de Puente, muchachos. Así que si nos estás viendo en casita, quédate con nosotros a disfrutar de todo el programa porque esta mañana te vamos a poner a bailar. Vas a sacar tus mejores pasos de baile al ritmo de Rayito Colombiano. ¡Familia, inicia la semana con mucha alegría porque es lunes de 600 programas! ¡Rayito, Colombia! No todos los días se celebran 600 programas, ¿eh? Oye, no todos los días, en vez de tener un pajarito, tenemos un pollito. ¡Ah, ya se han hecho un pollito, ¿eh? ¡Pajarito! 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 Queridos compañeros, muy buenos días. ¿Han oído? ...salvando vidas. ¿Ustedes saben que el ser donador de órganos es convertirte en un héroe? Mauricio Islas, que lleva muchos años apoyando esta causa, habla de lo importante que es y lo que está haciendo al respecto para apoyarlo. Mauricio Islas, quien durante más de una década ha dedicado su vida a fomentar la donación de órganos, continúa esta labor bajo la iniciativa que creó junto a otros artistas. Se llama Apadrina un Transplante, que empezamos hace tres años, donde ya tenemos a 16 trasplantados, donde los hemos apadrinado nosotros. Mauricio Ockman, Fernanda Castillo, mismo Piojo, Charros de Jalisco, el equipo Chivas, tanta gente que se ha sumado que hemos ya logrado apadrinarlos, porque a final de cuentas se trata de un asunto de salvar vidas, pero cuesta dinero. El actor mostró su interés por erradicar algunos mitos que giran alrededor de la donación de órganos. Donar es salvar vidas, ¿no? El mito también de que, oye, si yo digo que soy donante, me van a desaparecer, o me van a subir al quirófano y me van a... hay muchos mitos, pero yo los tengo, yo lo he pensado como persona, como ser humano. Durante los tres años de existencia de esta iniciativa, el actor ha sido testigo de exitosos casos. Un caso hace muchos años de una bebé de seis meses, de nacida, que necesitaba ayuda, necesitaba apoyo. El caso de Carlos, que fue el primer trasplantado que se pasó y dijo, yo tengo necesidad, lleva diálisis, mis papás se dedican a vender quesadillas. Y no les alcanza para ayudarme. Y él dijo, a mí me dijeron que yo tenía derecho a la salud, porque es un derecho humano, y no lo veo. Y es Carlos, es nuestro primer trasplantado, es mi ahijado. Y historias, todas son conmovedoras. Por lo que Isla no solo se ha sumado como padrino, sino también como donante. Sí, claro, yo soy donador. Sí, claro. Nada, pues saben que soy donador y si es necesario, y si yo puedo salvar vidas con mis órganos, que espero que cuando yo ya no esté aquí mis órganos funcionen correctamente para ayudar a alguien. Mis córneas, mi corazón, mis huesos, mi piel, hay muchas cosas. Soy Olga Chavarría y continúa en Sale el Sol. Me parece una labor maravillosa y un gesto sensacional el ser donador. Sí, parece mentira, pero seguimos muy atrasados en esa materia. Y para que puedas ser donador tienes que tener una tarjeta, tienes que estar inscrito, para que si falleces se puedan utilizar, ¿no? No pueden agarrarlos. Si tú en vida no dijiste que quieres donar los órganos. ¿Qué no debería ser, pienso yo, obligatorio? O sea, vamos a ser reales. Estás muerto, ¿para qué quieres las córneas? ¿Para qué quieres el hígado? ¿Para qué quieres el corazón? Ay, porque los humanos nos preocupamos por lo que hacemos en vida y muertos también. O sea, te preocupas cómo quieres que te entierren, qué se diga de ti, dónde quedan tus cosas, pues también les preocupa dónde queden sus órganos. Yo creo que debería ser obligatorio. Yo también creo, pero seguimos todavía con muchas cosas y tabúes por falta de conocimiento sobre este tema. ¿Tú has pensado cómo quieres que te entierren y eso? No, para nada. Yo digo, si ya me morí, pues ya que hagan lo que quieran conmigo, ya que más da. Pero a uno le preocupa hasta eso. Ya no cabemos, que me cremen. Pues sí, lo que sea más propio. Pero la gente, queremos controlar lo que hacemos en vida, lo que hacen otros y lo que quieres que hagan tu gente cuando ya te moriste. No, pues está muy cañón. Yo de una vez digo, cuando yo me muera que me cremen. Ya no cabemos. Claro. Ya ni en los panteones ni en nada. Oye, en un momento más, hablando de muertes, estuvimos en Juliantla, en el estado de Guerrero, en el sepelio, en el velorio, que allá son musicales en el estado de Guerrero, de Hugo Figueroa, el sobrino de Joan Sebastián, asesinado. Y hablamos con los familiares. Flavio Machuca estuvo con ellos. Y la pregunta es, ¿van a buscar a los responsables o ahí muere el asunto? Se van a enterar. Y también estuvimos en la última función en la Ciudad de México de atracción fatal. En medio de la polémica, porque Jorge Ortiz de Pinedo está muy molesto con lo que quieren hacer con el teatro, en donde se estaban presentando. Ya se lo quitaron. Ya se lo quitaron. Más adelante vamos a platicar de eso. Ya se lo quitaron. Creo que es un error en mi punto de vista. Claro, pocos espacios que hay y hay obras de teatro que tienen que hacer fila para entrar en cartelera y cerrando espacios. Un ratito más regresamos con más pájaros en la LAMB. Los espectáculos antes. Roberto Carlos, buenos días, amigo. Se ajustó esa. Duerme, caray. Ahora sí que duermas. Qué rico es dormir. Ni me pongan esa canción porque me duermo, cabina. Que yo sí ando ahorita... Fíjense que en la mañana me levanté sintiéndome un poquito mal y quería dormir, la verdad. Quería quedarme en casita a dormir, pero no. También quería venir a compartir con ustedes cómo están, compañeros. Hola, buenas días. Los veo frescos, los veo descansados. Entonces yo quiero creer que descansaron porque el tiempo de descanso es importante, es vital. O sea, una cosa, güero, es hacer como que duermes si te estás levantando toda la madrugada a hacer pipí o estás con pendientes o te levantas porque se te olvidó, apagar la estufa, lo que sea. Cállate. Ahí no estamos descansando realmente. O sea, necesitamos dormir en tiempo y forma para poder descansar, para poder ser óptimos, para poder disfrutar el día, para poder tener energía, porque luego no duermes. O sea, por ejemplo, en mi caso, que me la paso de verdad toda la madrugada haciendo pipí, luego digo, ya no descansé. ¿Ya no descansé? ¿En serio? A ti te llama, veniste. Y hay días que duermes y no descansas. Hay días que duermes y no descansas. Duermes mucho y no descansas. Y hay días que duermes menos tiempo y descansas más. Sí. Ustedes son muy sencillos para dormir, ¿no? Yo llevo como dos semanas, no sé por qué, supuestamente debe ser como estrés, que no duermo, me levanto todos los días, tres de la mañana, cuatro de la mañana. Es que hay estrés. Estrés, de estrés. No, como a las tres y no duermo nada. Y ayer ya me sentí yo mal, porque tuve una boda y nos desvelamos y todo. Y me tomé una pastillita, lo que nunca he hecho, una pastilla que me mandan para la espalda, que me la había tomado nada más dos veces. Hombre, la gente. Me la tomé a las siete de la noche y yo creo que siete y media me dormí hasta hoy. Qué rico, ¿no? Y todavía no descanso bien. O sea, como que a lo que voy es que si no descansas, como que vas acumulando ese cansancio. Y lo vas arrastrando y lo puedes arrastrar toda la vida. Pero lo peor es lo que sucede cuando no dormimos. O sea, en mi caso, seguramente también en el tuyo, cuando no duermo me pongo de muy mal humor. Sí, enrique. Estoy intolerante. Me dicen algo que me moleste poquito y me pongo así como... No, no, no. Como araña fumigada, no sabes cómo estoy. Y sobre todo siento que se va acumulando el cansancio. Te vas acumulando y acumulando. Y en la noche, por ejemplo, digo, tengo que dormir, tengo que dormir. Y por pensar que tengo que dormir, no duermo absolutamente nada. Anoche, por ejemplo, me levanté a las tres de la mañana porque perdí un anillo que me encanta. Márcame, amor, yo también lo puedo dar. Me levanté a buscar el anillo por todos lados y no lo encontré. Ya no pude dormir. Oye, lo peor es cuando dormimos con culpa, ¿no? Bueno, me voy a dormir un ratito nomás porque tengo que hacer muchas cosas, porque tengo que levantarme porque los niños, pues, no puedes. No, también se lo va a dormir. Deja todo, duérmete. ¿Qué pasa? Que amaneces como con la quijada un poquito tensa. ¿Sabes con guardas? Sí, es que sí. Y entre más grandes somos, más tensos estamos. Yo veo a los chavitos que como descansan. Te diré. Demasiado, ¿eh? Hay que dormir como niños. Te diré porque también los chavitos y incluso los niños hoy en día no están descansando bien. ¿Por qué? Porque están con el celular justo antes de dormir. Ya estamos acostados, me incluyo, ¿eh? Estamos acostados a los chavitos. Ay, cálmate, chavito, me incluyo. Y eso hace que tu cerebro esté todo el tiempo trabajando, trabajando, trabajando. El celular, las tablets, la televisión, hay que tratar de desconectarnos lo más, unas dos horas antes, ¿no, Manu? ¿Sabes qué recomiendan muchísimo? Una siesta, pero una siesta de 15 minutos nada más después de comer y dicen que eso te ayuda muchísimo para desempeñar mejor tu trabajo y para dormir mejor en la noche. Y en la noche, desde luego, no ver tu celular y demás porque te acelera horrible. Eso, ¿sabes qué estoy haciendo? Yo llevo como, ya será que, pues casi un año o unos ocho meses. Digo, esto es muy personal. Pongo unas pláticas de unos cristianos y lo pongo en mi teléfono y lo pongo bajito y me clavo en lo que está escribiendo y me arrulla durísimo. Ahora, de pronto, la misma prédica o como se llaman prédicas, la escucho como seis veces porque me quedo dormido a los tres minutos. Y el pobre cristiano, tanto esfuerzo que hizo para hacer su desplucho. No, pero está buenísimo. A lo que voy es que yo con ese tema, pero puedes poner música, puedes poner sonidos. Hay una onda bien padre. Hay sonidos como del campo, fuentes que están cayendo, padrísimas. ¿Y sabes cómo buscas, no? Está increíble. Hay sonidos 8D o 3D y te pones en YouTube sonidos 3D de campo o de algo y te pones tus audífonos y se oye como si estuvieras ahí. Está impresionante y eso creo que sirve para dormir. Como un surround system. Pero impresionante. Tiene que ser con audífonos. Yo me pongo uno de esos del que le hablas a tu cosita. Abrele a tu cosita. Abrele a mi cosita. Abrele a tu cosita. Abrele a mi cosita. Y me contesta. Qué sucio. Ahora sí que nos despertaste a todos. Abrele a su cosita antes de dormir. Abrele a la cosita. Abrele a mi cosita. Abrele a mi cosita. Abrele a mi cosita. Abrele a mi cosita. Este día, este día, esta mañana y toda la semana manda a volar a todos y duerme como tengas que dormir. Que el chamaco ya no está molestando. Deja el celular y hoy que es lunes y es puente, Quédate con nosotros y vete echando unas pestañitas Pero no tanto porque si no se van a perder la información Como la que nos trae esta mañana El gran Nacho Lozano de Pisecom Que sí, duerme bien el achito Muchísimas gracias Robert, buenas a todos, ¿cómo están? ¡Bien! ¡Qué bueno! Oigan, este... ¿Eh? ¿Por qué he bulleado? Sí, va niño, eres presa del bullying Denuncia Denuncia Este... ¿Qué tal estuvieron los tamales, niño? ¡Bien! ¿Sí? Sí, 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 se ve que sí Y se tapa, y se tapa el niño ¿Aquí alguien que le haya entrado los tamales? Sabroso El Mijares, muy bien ¿Aquí alguien le salió el niño de la rosca? Todavía no, dice este... Muy bien, ¿ahí en casita qué? ¿Allá? ¿Esa panza es normal o qué, señora? Señor Por cierto, saludos allá a Tepic, Nayarit Ahí estuvimos Todavía hoy es el Festival de Letras Que organiza la gran Lorena Hernández Allá en Tepic Saludos a toda la gente de Tepic Que nos saluda Nos ven mucho en Tepic Muchísimo Allá en Nayarit nos ven Así que saludos Este... A Don Martín, por supuesto Ahí del Marlin de Tepic A todos, a todos los que nos saludaron allá ¿Eh? A los Hernández de Tepic Dice Rivas A los Rivas de Tepic también ¿A Tijuana? ¿A Tijuana? Ah, a Juana de Tepic También Ya parezco tío Gamboín aquí Hola, sobrinitos No, pero muchos saludos Hoy te voy a decir en las actividades del Festival de Letras Por si quieren ir Allá anduvimos en el Festival de Letras Pero bueno, como quiera es lunes de puente Y nosotros aquí, niño Mira, la señora y el señor viéndonos echados en la cama ¿Por qué no fueron a trabajar? Puente, exacto, puente Le digo a puente Le digo a puente Le digo a Mayito Hoy es puente ¿Qué? Hoy es qué Puente, gordito La gente descansa y le pagan No va a trabajar en días laborales y le pagan Fin de semana largo ¿Eh? ¿En qué país? Nos dicen que... En varios, niño Pero aquí no Aquí no Pero bueno Nosotros aquí, en vivo Pues dándonos en el pie con el cañón No, o ¿cómo era? Al pie del cañón Al pie del cañón En este Que es mañana 5 de febrero Y el puente Muchos de los que están ahorita echados ahí en su casa No tienen ni idea de por qué hay puente, niño ¿No? No tienen ni idea Nada más se les avisó que hay puente Y ahorita están ¿No? A ver 5 de febrero es mañana Se festeja Rápido ¿Eh? La batalla de Puebla La batalla de Puebla La batalla de Puebla Dice el potro Y está ¿Te reirás, Claudio Milán? Te estará riendo Y ahí en casita Ay, maldito potro ignorante Por eso ¿No? A ver, ¿qué digas tú? 5 de febrero ¿Eh? La constitución El cumpleaños de su sobrino Pues es el cumpleaños de mi sobrino ¿Qué se celebra el 5 de febrero? Pues es Es el Es el precalentado del 14 Según, fíjense Un comunicado de la Secretaría de Cultura De un área administrativa dentro de la Secretaría de Cultura del gobierno federal Decía que 5 de febrero decía 5 con motivo del 5 de febrero y entre paréntesis Batalla de Puebla De la Secretaría de Cultura, niño De la Secretaría ¿Cómo ven? Ya luego aclararon que los hackearon Que los hackearon Que los hackearon Y que hubo un documento que no autorizó La dirección de comunicación social dentro de la Secretaría de Cultura Y que están ya muy molestos tomando cartas en el asunto Dice Ajá El caso es que se celebra, como bien dijo el señor Luisito Y como bien dijo Mijares El Día de la Constitución Tú no, Potro El 5 de mayo Es la Batalla de Puebla Estamos en febrero Hoy Hoy se levanta y se viene a trabajar el Potro Y dice Hoy es, bueno, 4 Mañana va a ser 5 de mayo Batalla de Puebla Se está yendo el año bien rápido Y se vino a trabajar El tiempo pasa volando Ya estamos en la Batalla de Puebla Decía el Potro Es que como el diputado Sergio Mayer O Mayer Le dicen Mayer Pues para subirle de categoría Porque ves que está el doctor Lorenzo Mayer ¿No? No, el diputado Sergio Mayer Es Mayer Y dijo que La dislexia mental ¿Sí o no? Cristian, ¿te ha pasado la dislexia mental? A ti, a Potro Y al diputado Maya Que confunden 5 de febrero con 5 de mayo Día de la Constitución Esa que ya pocos conmemoran Y todavía menos respetan Es como la caminadora de tu casa Cristian Ahí está Utilizando un espacio Nadie la usa ni la respeta La usan ahí de tendedero De toallero Ahí Y así se va Los años Y nadie utiliza Esa ni respeta Esa caminadora Así la Constitución En este país Donde los funcionarios públicos Juran ¿Ustedes se acuerdan ¿Qué se dice cuando se De presidente para abajo? Cuando se rinde protesta en el cargo ¿Qué se dice Cristian? Juro Guardar Juro guardar silencio Dice el Rivas Fíjese nada más el nivel del staff Fíjese nada más el nivel del staff Juro guardar silencio Dice No señor presidente Rivas Así no va a leer Entonces ya lee el Rivas Juro guardar Y hacer guardar La Constitución De los Estados Unidos Mexicanos ¿Sí o no? Pero pues la guardan Reviene en la basura Tú debiste ser presidente Yo debí de haber sido Nada más Juro guardar Y hacer guardar Y Rivas Silencio La Constitución De los Estados Unidos Pero la guardan En la basura La guardan En el cajón Y ahí les va Un ejemplo ¿Se acuerdan De este señor? No, no es Merlín ¿Cómo que Merlín? Dumbledore ¿Cómo que? No ¿Quién es? Diego Diego El jefe Diego Dice No Es El jefe Diego Ya con Botox Fue presunto gobernador De Sonora Guillermo Padres Elías Quien ayer pagó Una fianza No Bueno no ayer El fin de semana Para salir libre De 40 millones De pesos Cristian Imagínate el fin de semana Que pasó ¿Dónde? En el reclusorio Oriente ¿Dónde hay para ir? ¿No? 40 millones de pesos Dice su abogado Que era un Preso político Y que va a seguir Su proceso en libertad Todos los delitos Que le seguían Entre ellos Evasión fiscal Que es un delito político En libertad Le pusieron ahí Un brazalete Me encanta Porque las autoridades Dicen Te vamos a poner Un brazalete ¿Dónde se pone El brazalete? En el brazo Pues se lo pusieron En el pie Le pusieron en el pie Un brazalete Y entonces Guillermo Padres Quien presuntamente Fíjate Entró a ser gobernador Con pocas propiedades Cristian Dice que tenía Un departamentito De 90 metros cuadrados Así entró A la administración pública Y luego salió Con casas en la playa Ranchos Y hasta presas Para sus ranchos Por eso Cuando salía Con esa barba Dice Ah no Usted si es Merlín La magia Que hizo Presas ¿No se acuerdan Aquel reportaje De No Denisse Merker Y el equipo De Denisse Merker Que este Presas Allí en Sonora Directos Para servir A los ranchos Del señor gobernador Y todas esas cosas Que él Pues nunca había imaginado Es más Ni el niño En sus sueños Más locos Imaginó tener Lo meten a la cárcel Estuvo en la cárcel Pero con buenos abogados Y 40 millones de pesos Logró salir Este fin de semana De puente Y está ahorita De puente Viendo de pisa Y corre Este Sí seguro Va a deducir Pero va a deducir Fíjense Él Viendo este pisa Y corre De puente Lo que mucho Lo que mucha gente quisiera ¿No? Entre ellos Cristian Y no puede Y ahí está el gobernador El ex gobernador De Sonora Haciéndolo Y ahorita ya está disfrutando Su cinco de febrero Día de la constitución Celebrando la constitución Hasta parece burla en México ¿No? De puente Guillermo Padré Celebrando la constitución Chulada Bonita manera De honrarla Pero Como quieras Lunes Y el cuerpo De esta predicadora Es un video Que se volvió a virar El fin de semana El lunes Puente Y esta predicadora Lo sabe Hagan de cuenta Que toca la puerta No le abren Y si oye la música Y Ay algo me pasa Me está dando la cosquillita Ay la cosquillita Pero como que se contiene ¿No? Vieron allí abrazando el libro Que no No es la constitución Sino la palabra De ay Dios Que bien suena esto No logro controlarlo Ya está Que nos van a abrir Oye Ya nos van a abrir Se calma En fin Hoy 4 de febrero De 2012 Me da muchísimo gusto ¿No es 2012? ¿No es 2012? ¿No es 2012? ¿No es 2012? ¿No es 2012 como cuando Los presidentes de México Proponían ternas Para ministros De la Suprema Corte Y entre las ternas Estaban esposas De contratistas Amigos? ¿No nos habían dicho En 2012 2013, 14, 15, 16, 17, 18 Que ya nunca más Iban a haber ternas Para la Suprema Corte De Justicia de la Nación Puestas por el PRIAN O los amigos De Enrique Peña Nieto? Pues ¿Qué creen? En este 2019 Que parece 2012 Seguimos proponiendo Ternas De amigas cercanas Para la Suprema Corte De Justicia de la Nación Y no es Pandora No es Pandora Ni Flans Son Loretta Ortiz Exmilitante de Morena ¿De qué partido Es el presidente Cristiano? De Morena Pues no Que ya no iban a pasar Esas cosas Que ya no estábamos En el 2012 Bueno Loretta Ortiz Exmilitante de Morena Luego Celia Maya Que fue candidata Allí en Querétaro Adivina por qué partido Muy bien Mijares Y luego Yasmín Esquivel De quien es esposo Ni más ni menos Anótale tu libretita De los acusados Cristiano José María Riobó Uno de los contratistas Consentidos Para la Suprema Corte De Justicia De la Nación Y miren No es machismo Que por ser esposa De alguien Se le discrimine Y se le critique Se llama Conflicto De Interés Y nos habían dicho Que con este nuevo gobierno Se iban a acabar Los conflictos De interés Pues qué crees Se supone Que eso lo hacía La mafia En el poder Y ahora Pues parece Que la mafia En el poder Se les metió Como cumbia Como cosquillita Pero bueno No importa Estamos de puente Y todo es para ahorrar Nuestra constitución Son de las cosas Que pasan en puente Para que nadie se dé cuenta Para que nadie se acuerde Tú llegas a trabajar El martes Y tú llegas a trabajar Con la idea De que Guillermo Padres Está en la cárcel Y tú llegas de puente Creyendo que ahora sí Las ternas Que se mandan A la Suprema Corte Son ternas Que respetan autonomía Y que no son ternas Manoseadas Pero bueno México 4 de febrero A unas horas De la batalla De Puebla De pisa y corre Está el cantante también También por eso No lo quería decir así Pero sí No, pero en plan Lo admiras Lo admiras No mucho Padrísimo Es muy, muy, muy bueno Y tiene una vibra Y el día que estuvo aquí Con nosotros Qué vibra tan bonita tiene Porque puedes ser buen cantante Puedes estar guapo Y lo que sea Pero si tienes mala vibra Fonseca Te queremos Te extrañamos A ver cuándo regresas otra vez Divino Que así sea Oigan Por si no lo sabían Bueno, sí sabíamos Que el vestido de novia Qué tal la ilusión que da No, bueno Cuando te vas a casar No, no, no Te pruebas 18 Por supuesto Que te pruebas 18 Y vas 20 mil veces A probártelo Y llevas a una amiga Y llevas a la otra Pero se dice que Una vez que se tiene El vestido de novia Ya lo demás Llegará después Es lo de menos Pero existen unos vestidos De novia Los más caros del mundo Esto es por si no lo sabías Vamos a conocerlos A ver Se dice que una vez que la novia Tiene el vestido La boda estará resuelta Y es que sin importar Cuántas veces haya soñado con él A la hora de entrar a la tienda Y comenzar a probárselos Necesitará armarse De mucho valor Y mucha paciencia Para darle el sí a uno De hecho Existe la mágica creencia De que no es ella Quien escoge al vestido Sino que es el vestido Quien la escoge a ella Y esa elección Puede ser millonaria Por si no lo sabías Los vestidos de novia Más caros del mundo Han costado Desde 2 millones Hasta más de 170 millones de pesos ¿Por qué tanto? Acompáñenme a verlos Con un costo cercano A los 2 millones de pesos Los vestidos de Victoria Beckham Y Jessica Biel Hacen historia Como algunos De los más caros Que se han usado En el caso de Victoria Fue por tratarse De un diseño De la renombrada Vera Wang Y en el caso de Jessica Porque lo diseñó La firma Gian Battista Bali Curiosamente Ninguno fue blanco Como puedes ver El de Victoria Era de un color champaña Mientras que el de Jessica Fue rosa Vamos ahora Con los que rondaron Los 300 mil dólares Y cachito El primero en la lista Es el que Kate Middleton Usó para darle el sí Al príncipe William El vestido Cuyo costo final Rebasó los 5 y medio Millones de pesos Fue confeccionado Por la Real Escuela de Costura A ese le sigue el vestido Que usó Amal Alamuddin La ahora señora De George Clooney Que costó Más de 7 millones De pesos Más caro aún Fue el vestido De Kim Kardashian En su segunda boda Y que rebasó Los 7 y medio Millones de pesos Y aunque no lo creas Todos los anteriores Siguen siendo De los más económicos Prepárate para conocer Los más Pero más caros Y que además Aún no encuentran A la novia Que habrá de usarlos O al menos No que se sepa El primero cuesta Un millón y medio De dólares O cerca de 29 millones De pesos Y este no solo es caro Sino también polémico Y no por sus colores Sino porque está hecho Con 2 mil plumas De pavo real Lo que por cierto Tiene muy enfadados A los defensores De animales Me pregunto ¿Qué novia Se atrevería a usarlo? El siguiente Está valuado En 8 y medio Millones de dólares Es decir 161 millones de pesos Está hecho con mil perlas Y dos de los diamantes Más caros del mundo Uno de oro blanco Y uno verde Y no hemos terminado aún El último en nuestra lista Tiene un precio Que te dejará sin aire 171 millones de pesos ¿Te imaginas cuántos diamantes lleva? Tantos Queda flojera contarlos Oye, sí es polémico Porque imagínate Que fueras archirrequete Contra millonario Un vestido tan caro Con diamantes No sé tú Pero el día de tu boda O sea, lo ensucias Acaba lleno de ¿Qué? ¿A quién le va a alcanzar Comprarse un vestido en eso? Pero aunque fueras archimillonaria ¿Vale la pena? Oigan, yo quiero agradecerle a Fonseca Que me acaba de hablar por teléfono A ver si oye Luzma Sí voy a ir al programa Aceptó la invitación Esa es la buena noticia La mala es que él no canta Yo no canto Quiero casarme contigo Carlos Vives Carlos Vives también estuvo aquí También lo volvemos a invitar De veras Es lo máximo Oye, Fonseca también es lo máximo Lo máximo Lo máximo Besos, querido Fonseca Queridísimo Oigan, y en la nota curiosa Nota curiosa ¿Ustedes les pasó en algún momento Cuando estuvieron casados O después Esta crisis de los siete años Que dicen que existen La cosquilla de los siete Sí, fíjate que sí Luego a los catorce Luego a los veintiuno Dicen que cada siete Hay una crisis Yo sí la tuve Como que te sacas De dónde A ver, quiero, no quiero Estoy, no estoy Estamos, no estamos Sí Bueno, pues hay un psicólogo español Rafael Santandru Que sugiere Que tengamos una pareja Simple y sencillamente Cada cinco años Si queremos ser verdaderamente felices Y es un psicólogo Que dice que los humanos No estamos diseñados Para la monogamia Y que la raíz de nuestros problemas Y los problemas serios Tiene que ver justamente Con este tema Porque la monogamia Ha funcionado Hasta hace algunos años Eso es lo que él pone Como teoría Porque antes No existía Como esta gran liberación De la mujer La mujer era sometida En muchos sentidos Entonces él dice No, ahora simple Y sencillamente Cinco años Y vamos cambiando de pareja Cada cinco Para que sea una felicidad Plena Híjole, muy polémico Muy polémico Lo que dice Oye, a mí no me gustaría Cambiar de pareja Yo soy muy feliz con el guapo Ah, muy bien Sí, creo que después de cinco años O de siete Empiezan muchos conflictos Pero es donde Hay que echarle muchísimas ganas Y donde se demuestra el amor O qué tal Que los contratos Cuando te casas Duren eso Y entonces vuelves A renovar contratos Existen en otros países Cada siete años justamente No sé si en alemán Y a Carlos nos dirá Porque ya ven que se crea alemán Pero sí hay países Donde se cuenta el contrato Es por siete años Y a los siete años Te sientas A ver, queremos ir casados Queremos ir juntos Para donde vamos Sí o no Y hay renovación Me parece buena idea A mí también Sí, no está mal Digo, cada quien Son los estudios que él ha hecho A mí con mis diez Voy perfecto Ay, bueno Perfecto Has tenido tus altas y bajas Altas y bajas, claro Y tuvimos una crisis de siete Justo a los siete años Yo también la tuve Pero con el guapo no ¿Verdad? Guapo Bienvenido El pollito ¿Quién dicen ustedes? Veintiséis años Llevo casada Veintiséis Dieciocho ¿La tuvieron la crisis o no? Fíjate que la verdad De las cosas No es un viaje por Disneyland En el matrimonio Yo te casco una persona Con una educación distinta Y demás Pero yo creo que Con un poco de paciencia Y un poco de tolerancia Todo se puede Yo no he tenido Un real problema así Al borde del divorcio Que me voy de la cara Nunca No, no Yo sí creo en el amor eterno Que puede ser amor por siempre Pueden estar juntos Y ser compañeros Amigos La fidelidad también Con una fidelidad Yo por supuesto que creo Y tú Anita Pues como todo No fechas específicas De los siete Los catorce Los veintiuno No Pero como en todo matrimonio Hay días buenos Días malos Pleitos Problemas Pero ahí los vas resolviendo Y mientras se puedan resolver Ahí sigue uno junto Ya cuando no hay amor Pues ya nada que hacer Mira Y Ana María Yo me quiero suponer Que ella está ya en la etapa Que usted Tú vas a estar Querido Mau Donde los hijos Se van Y queda uno como pareja Otra vez Claro Entonces Este fin de semana Mis hijos no estuvieron con nosotros Uno se fue a Valle de Bravo Y otra se fue La otra niña se fue a Querétaro Y rico Nos fuimos a San Miguel de Allende Nosotros Muy bien Qué rico Entonces vuelves a encontrar A tu pareja Después del tiempo Más bien nunca hay que perderla Exacto La pareja Bueno sí O sea pero Pueden hacer novios otra vez Claro Por eso hay que cuidarse siempre Porque cuando los hijos se van Si no de pronto te volteas a ver Y no tienes nada que ver ¿No? Y no tienes nada que platicar Exacto Oye pero hablan de platicar ¿Qué onda con los espectáculos? Ah sí ¿verdad? Se venía a poder Gracias Gracias por regresarme a la realidad El potrillo Alejandro Fernández En la Feria del León ¿Por qué? Le fue súper bien Se cayó No Se cayó Alejandro Vamos a ver Él dice que se fue de espaldas Se quería sentar en un lugar Que no era una silla Pudo haber sido que se haya Tropezado Tropezado O que tembló en ese momento O trae una borrachera O se le movió el piso O se le movió la bocina ¿Qué habrá sin tener? Eso es al potrillo Yo te quiero decir una cosa Alejandro Para mi gusto es el mejor cantante De este país Me da mucha pena verlo así Y que él no quiera reconocerlo Le mando un abrazo a Alex Siempre sale a decir Una versión distinta Bueno oigan Quizás fue un accidente Puede ser Quizás fue un accidente No hay que ¿No? Tenemos imágenes Tenemos la imagen Vamos a ver la imagen Perfecto señores 844 de la mañana Más adelante Come rico y saludable Con las crepas rellenas De espinacas Que va a preparar la chef Natalia Delgado Y alguna vez ¿Alguna vez te has preguntado Si te caes bien? Bueno la tía Es un herpes zoster Esta enfermedad es una infección Por un virus Un herpes virus Y tiene tratamiento Sobre todo lo importante Es tratarlo a tiempo Para que no vaya a dejar secuelas A largo plazo Y te lo puedes manejar Ya sea un médico general Un internista O si se te ha complicado Un infectólogo Katy Del Ángel me dice ¿Qué tan grave es evacuar con sangre? ¿A qué enfermedad está asociado? Katy esta es una pregunta Bien importante Y le hemos contestado Muchas veces al aire Existen muchas enfermedades Que pueden causar Que evacúes con sangre Pero hay que determinar Cuál es La gran mayoría de ellas Son padecimientos sanorrectales Que no son muy serios Pero existen enfermedades Tan serias como el cáncer de colon Que puede causar Evacuaciones con sangre Entonces lo importante aquí Es determinar Cuál es la causa Que te lo está haciendo a ti Y darle tratamiento No dejes que pase tiempo No vaya a ser una tragedia Dice un anónimo Van tres ocasiones Que mi hijo se hace pipí en la cama Lo peor es que tiene 24 años Me asusta Y él se siente muy mal Por lo que le pasa ¿A qué se debe doctor? No lo sé Existen causas físicas Y causas psicológicas Para tener enuresis Así se llama Hacerse pipí en la cama Mi recomendación es Que si tiene 24 años Vaya con el urólogo Que le haga una revisión Para descartar cualquier patología física Y si no Terapia psicológica Para ver si hay un motivo Que lo esté causando Sobre todo Me llama la atención Que tenga 24 años Mónica Méndez me dice Mi mamá falleció De cirrosis hepática No tomaba bebidas alcohólicas Y de todas maneras Se enfermó Después de detectar Un cáncer en el hígado Con metástasis al pulmón ¿Qué tan propensos estamos Mis hermanos y yo De enfermar de lo mismo? ¿Qué puedo hacer Para prevenir Con este antecedente? Tienes 41 años Mónica Tu mamá no bebía Habría que ver Si tu mamá se trasfundió En su vida Cuando era joven Y haya tenido Una hepatitis De las que se hacen crónicas Y eventualmente dan cirrosis Como una hepatitis B O una hepatitis C Estas dos Dan cirrosis Y dan cáncer de hígado Y la metástasis Es después del cáncer Entonces habría que ver Si no haya sido infecciosa La cirrosis de tu mamá O que haya tenido Una enfermedad autoinmune Como una cirrosis autoinmune O una enfermedad De las vías biliares Aquí es importante Bueno ya no está tu mamá Haber sabido Cuál fue la causa De su cirrosis Que eso es muy importante Para determinar Si hay causas hereditarias Si fueron infecciosas No son hereditarias Cuando no son infecciosas Si existe más Proclividad a tenerlas Dentro de tu herencia Entonces ¿Qué puedes hacer? Nada más checarte Hazte unas pruebas De función hepática Tienes 41 años Una vez al año Y un ultrasonido Nada más Con eso debes de estar De un buen lado Nos vemos a la próxima Estas son todas sus preguntas Y qué gusto estar con ustedes El que es bien llevado Es a Hitburg Ya saben ustedes Que anda haciendo reportajes Por todos lados Pero esto no es de gratis Es que no ha pagado la renta Y anda buscando siempre Dónde quedarse a vivir Y ahora anda buscando A Don Adán Que es un artesano Y hace todo con estambre ¿Se quedará a vivir con él O no? Vamos a verlo Son libros Si ustedes creen Que el estambre Solamente sirve Para hacer chambritas Pues no ¿Quieren saber Cómo lo transforman en arte? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Listo Don Adán? Sí ¿O usted nació listo? Claro ¿Quién le enseñó a usted? Mis padres Son los que me enseñaron A realizar esta artesanía Y cuénteme más o menos ¿Qué es lo que utiliza usted? Bueno pues Pegamento blanco Tela Que se llama yute Y estambre Y ahora una nueva técnica Que le acabo de meter Que es pintura textil O sea pero entonces Sus papás se lo heredaron Ya tiene esto Bastantes añitos ¿No? Sí como Bueno que se realiza esto Como unos 50 años Y que yo lo hago Como unos 35 Quiero decir 49 Y por lo que veo Es que usted también Se avienta el diseño Así a mano limpia ¿Cómo va? Pues sí Este Hay cosas Que ya las tengo En la mente Por realizarlas Por muchos años Pero igual Si me ponen Alguna imagen Se las hago Aunque más despacio También así a pulso Cuénteme Más o menos ¿Cuánto se tarda En el proceso De cero Hasta que ya lo termina Y dice Ah que chulado Por ejemplo El Caldenario Azteca Pues sí es un trabajo De 15 días Trabajando unas 6 horas diario Sin duda alguna Yo creo que su esposa De estar agradecida Porque ha de ser usted Un hombre muy paciente Pues sí En mis ratos libres Es cuando me gusta Realizar estas artesanías Oye doña Rosa ¿Qué usted le enseñó A Adán A esto? No El que me enseñó Fue él a mí Y otras cositas También Ah no Eso ya es punto Y aparte Oiga y cuénteme Usted ¿Qué siente De tener un esposo Tan talentoso Y usted pues también Ya le entró Sí verdad Pues la verdad Yo sí estoy orgullosa De él Porque a mí me ha gustado Lo que él hace Exactamente Y siempre el apoyo De la familia Es importante Claro que sí Pues uno se siente Más seguro Para trabajar Con más amor Se hacen las cosas mejor Ah claro que sí Dicen que donde hay Una buena mujer Hay un buen hombre Y le fue bien Sí verdad Por ejemplo Si usted le quisiera Enseñar a alguien Para empezar Que lo pone a hacer Chambritas O algo así Para practicar No Lo pongo a pegar Estambre En el En el yute En la tela Bueno miren Después de como ¿Cuántas horas? ¿Ocho? Sí casi ocho horas Trabajo Bien Hasta se encogió Lo mojamos Y encogió Sí verdad No pero de verdad Muchas felicidades Porque haces un trabajo Extraordinario Eres un artesano De primer nivel Sí gracias Ojalá tus hijos Se animen Y todos tus nietos Para que siga Esta tradición Claro Si no me adoptas Y yo con mucho gusto Me vengo Ándale pues Ya vimos que sí sabes Ya tengo el toque Regresamos al foro De estar el sol Y miren que chulada Que monada Oye que impresión Viste como con el resistol Hizo toda la figura Como Bueno Perdón Con el pegamento Hizo toda la figura Y todo Está impresionante La verdad Sí Cuánto talento hay En este país Afortunadamente Fíjate Ni una más El potrillo Entra en materia Alejandro Fernández Se presentó Este fin de semana Dos llenos totales Como es su costumbre En el palenque De la feria De León Guanajuato Hace un tiempo Habrá que recordar Que el potrillo Se enojó con nosotros Los medios de comunicación Porque dice Que el público Merecía respeto Pues exactamente Alex Yo creo que el público Merece un respeto Alejandro Se cayó Él dice que Se fue De espaldas Que Él de alguna manera Lo justifica Véalo usted Y lo platicamos después ¿Sí? Y mira Luego él Ustedes están viendo Las imágenes Que claramente ¿Qué onda con el peinado? Aparte Pero bueno Eso es otra historia Pero él está cantando Cuando lo oyes cantar Ya no se oye bien Se intenta sentar Y eso es como la base De una luz Me parece O algo Yo no sé que sea Pero obviamente O un monitor O no sé que sea Un monitor No Es que los monitores Son nosotros Los monitores son los de al lado Es una base de una luz O de algo de los aparatos Pero la verdad No ¿Sabes qué era? No se ve en buen estado Yo creo que era Un monitor televisión O sea No monitores sonidos Con las bocinas Como pronter Sí, tienes razón Porque ahí se ve la pantalla Tienen pronter Porque vienen todas las letras De las canciones Para que no se les vaya Las letras Ya me acordé Que en otra toma Se ve que es Un teleprompter Oye Pero además Él dice Miren lo que él dice Y reaccionó en sus redes sociales Y puso Ahora sí Me fui de espaldas Qué buen medio tiempo Así como despistando Del Super Bowl Cuando se te mueve el piso Se me movió el monitor Pues no se le movió el monitor Evidentemente Y te voy a decir Porque se ve Él no estaba en buen estado Y entonces Hasta lo tienen que ayudar A pararse Cuando uno se cae Pues lo primero que hace Es reaccionar Y tratar de pararte Él no podía Entre dos Tuvieron que darle la mano Para que se levantara No se le escucha bien Cuando está cantando Es Es querer justificar Es un gran artista Alejandro Fernández Es un tipo Es un cuate Que lo tiene todo Tiene la mejor voz de México Es No es millonario Es multimillonario Tiene hijos guapísimos Tiene un papá La gran estrella Tiene a Cuquita Tiene a su mamá viva Tiene una pareja Al papá Que es una verdadera Gloria Este El cuate Es querido Vende fechas Es respetado Algún problema Tiene Alejandro O sea Yo creo que Tiene algún problema De Alguna falla Tiene emocionalmente No, no Pues exceso de alcohol Se llama el problema No Pero a ver Eso seguramente Es un problema emocional Alguna falla emocional Que tiene Que necesita Que lo traten Pues sí Pero sabes que Que mientras Él no lo reconozca Se enoja con la prensa Se enoja con todo el mundo Su carrera Sigue en pie Pero que se vea reflejado En ejemplos Como José José Y Luis Miguel Porque aunque tengas Todo el dinero Y toda la fama Y no necesites Ni un concierto más Las carreras se acaban Y yo creo que los cantantes Son para estar arriba Del escenario Ya a este nivel Ya ni es el dinero Yo creo que ya es Otro tipo De cosas Las que te interesan Pero si él primero No quiere reconocer Que está en problemas Está grave la cosa Ahora tú dime Qué ha pasado Con la carrera De Alejandro Fernández Debería de hacer Un alto Él y su gente Porque no pasa nada Todas las notas De Alejandro Fernández Son cuando se agarra La nariz Cuando se cae Ya llevamos un tiempo así O sea años Llevamos un par de años Así con un año Por lo menos O más con Alejandro Que no sucede nada Por ejemplo Luis Miguel Genera comentarios O sea Un gran tour Una buena gira O sea lo borracho O sea Hay comentarios De Alex No desafortunadamente Últimamente Todas las notas Han sido encaminadas A este tipo de situaciones Que no somos nosotros Es él Y él tiene que Empezar A aceptar Que hay un problema De alcohol Y en base a eso Atender la parte emocional Pero si uno no empieza Por reconocer sus problemas Pues no hay manera De avanzar Y todos tenemos líos No solo Alex Fernández Todos tenemos algo En lo que debemos trabajar Nada más que cuando Estos problemas Rebasan tu vida Y te empiezan a causar Problemas en el trabajo Alto Atención Oye Y luego También aconsejarle A los chavos Que decir Porque le preguntan Al potritititito A Alex Hijo Oye que tu papá No mi papá Ni toma Sí Entonces No pues es que Digo Entiendo a su hijo Y lo tiene que defender Pero nosotros Por cariño a él Ojalá que hiciera algo Y se atendiera Ojalá Yo te mando un abrazo Alejandro Esperando que estés bien Con el respeto Y la admiración Y la amistad que tenemos Sí Porque además Cuando estás en esos procesos No te das cuenta Cuánta gente lastima Exactamente Entre aplausos Así fue despedido Hugo Figueroa Sobrino de Joan Sebastián En el último adiós En su natal Juliantla José Manuel Figueroa Compartió el gran dolor Que vive su familia Y el padre de Hugo Aclara Si buscarán A los responsables De esta muerte Familiales y amigos Dieron el último adiós A Hugo Figueroa Sobrino político De Joan Sebastián Con una misa De cuerpo presente En privado Y dentro del rancho La Lagunita En Juliantla Guerrero Se va una Un gran pedazo De la historia De mi pueblo Se van Muchos recuerdos De mi infancia ¿Qué le dijiste? A Linda Está más tranquila ya No No, no, no No, no No son momentos Por experiencia Lo único que te puedo decir Es que ojalá Que en toda la locura Que está viviendo En todo el desorden Que lleva Emocional ahorita En su vida Y emocionalmente Y mentalmente Ojalá se acuerde Que hoy le abracé Que hoy le dije Que la amaba La muerte de Hugo Figueroa Reunió a toda la familia Como hace mucho tiempo No pasaba Federico Figueroa Hermano del Rey del Jaripeo Estuvo presente También acudió Julián Figueroa Sin embargo El único que accedió A hablar con los medios Fue José Manuel Figueroa Bueno Yo vengo obviamente O sea Bueno Estamos aquí Los que tenemos que estar Obviamente Es una pérdida grande Y al final de cuentas Pues vengo a apoyar a Linda Vengo a apoyar a Amelia Y puedo saludarlos Los saludaré Si puedo Extenderles mi pésame Yo creo que también Harán lo mismo conmigo Pero ahorita No 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 los he visto El señor Raúl Figueroa Comentó que no buscará Que se haga justicia Por la muerte de su hijo No mira Déjame decirte que no O sea No tiene caso Seguir Este Ahora sí que dañando Una herida más No, no tiene caso Así que se quede Dios me los bendiga Y ni modo Juan Marcos Figueroa Y Ricardo El gallito de Morelia Gran amigo de Hugo Figueroa Pidieron no manchar su memoria Y para nosotros El hecho de que ustedes Lo vinculen Con ciertas cosas Para la familia Figueroa-Fitz Es doloroso Y espero que me entiendan Fíjate que nunca Tuve enemigos Él fue Fueran pobres Fueran ricos A todos les daba la mano Y siempre Él se ganó el cariño De la gente Por lo que era Al final de la misa El cuerpo de Hugo Figueroa Fue llevado a su casa Y como es la tradición Lo despidieron con aplausos Para salir rumbo al Panteón Con imágenes de Marco Vinicio Soy Florio Machuca Seguimos en Sal el Sol Me llamó mucho la atención El comentario del papá De este señor Dice No tiene caso ¿Cómo no tiene caso Saber quién mató a tu hijo? ¿Y por qué motivo? ¿Por qué lo secuestraron? ¿Por qué lo levantaron? ¿Por qué se lo llevaron? No sabemos cómo murió No sabemos cómo lo encontraron Este Y tampoco queremos saber Pero Esa declaración Me llama mucho la atención Sí, porque dijo No tiene caso Hacerle daño A una persona Entonces Sí está como muy raro Yo creo Que cualquiera Que te arrebate En la vida De alguien que quieres Quisieras ver a esas personas Tras las rejas ¿No? O a los responsables O muerto Y no es que uno invente Porque dice Es que Ustedes los medios Que digan que han pasado cosas Porque él era una gran persona Y muy lindo Nadie lo duda Ni sabemos lo que sucedió Pero no es una manera normal O sea Cuando van Ni lo conocemos Y te arrebatan la vida De esa manera Son venganzas ¿Por qué? ¿Quién sabe? Sí, a ver O sea El señor estaba En su fuente En su lugar de trabajo Llegaron Tres camionetas Con tipos Según Cuenta las crónicas Armados Armas largas Armas cortas Mataron a un A una persona de seguridad Que era un teniente Retirado del ejército Lo matan Se lo llevan A este cuate En medio de una balacera Y después se encuentra Fue el jueves Cuatro días después Muerto Sí O sea Algo pasó Es que él saludaba A todos Yo no dudo Que saludaba a todos Pero algo sucedió Algún negocio Que salió mal Alguna vendetta Y no lo estabas Vinculando con nada Porque no sé Ni a qué se dedicaba En realidad Ni que lo Que pasó Pero bueno Fíjate que su esposa Linda Le puso un mensaje Muy bonito Que dice Vete en paz Y tranquilo Porque yo veré Por nuestros hijos Y lo hizo En medio de unas fotografías Recordando su historia De amor Le puso Seguirás viviendo Cada vez que yo vea Los ojos de nuestros dos amores No tengo más que agradecerles A todos Por todas las oraciones Que hicieron por él Estoy segura Que nuestras oraciones Lo llevaron Más tranquilo A donde hoy está Hugo Figueroa Te amaré siempre Y ellos se conocieron Desde muy niños Si eran primos Ella lo declaró Pero dice Que allá en Julianta Pues todos son primos Todos son parientes Se conocen desde niños Se casaron cuando tenían 20 años Duraron 16 años De matrimonio Hasta que alguien Le arrebató la vida Y pues muy triste Porque se queda la esposa Los familiares Los hijos Sin un padre Y a mí sí me gustaría Saber por qué En Julianta Hay muchos Figueroas Así como hay Muchos ¿Cómo se llama? Del recuerdo Lizárraga Lizárraga en Mazatlán Así Hay muchos Figueroas allá Quiere dejar En claro Cuáles son sus preferencias Sexuales Después de hacer un comentario Que despertó algunas dudas Entre sus admiradores Ay no, no, no Eso sí está raro A ver Luego de que Alfredo Adame Pusiera en duda Sus preferencias sexuales Tras las polémicas Declaraciones que realizó Fue el propio actor Quien aprovechó Las cámaras de Sal y el Sol Para aclarar este escándalo Eso serán polémicas Para los doble moralinos Para mí no Para mí es un chiste Que hago desde hace Muchísimos años Que me dicen Oye, pues te gustan Los hombres O no sé qué Les digo no Bueno, yo la verdad No pruebo Porque soy tan picado Que sé que me va a gustar Algo bueno ha de tener Que el que se va No regresa Por lo que el protagonista Dejó en claro Que únicamente Las mujeres Son su perdición Yo mis preferencias sexuales Están bien definidas A mí me gustan Las mujeres Me gustan Las muy mujeres Y pues no hay para otro lado Conmigo no hay No hay de piña Ni absolutamente nada Entonces pues los dobles moralinos Y ay que va me dijo Y los que se quieran hacer ilusiones Pues hay que se hagan bolas ellos Porque yo Este conmigo A mí la carne de burro No me gusta La verdad Eso sí Alfredo no negó La suerte que tiene Con el género masculino Y son muy amables Ahí de la comunidad L LGBTI Extra Nickel Catnium Plutonium 23 Este sí Mira son gente Muy amable Hay gente En el Face Que de repente Me ponen Saludos Ernesto Y me piden Me dan solicitud Me mandan una solicitud Y los Oye Con todo respeto Que guapo Que no sé qué Oye que amable eres Muchas gracias Y todo el rollo Cuando siento Que empiezan Como que A querer así Sacar hebra O meter hebra Para sacar hilo Lo primero que les digo Mira amigo Vamos a poner las cosas claras Yo Soy heterosexual Mis preferencias sexuales Están bien definidas No tengo ningún interés En una relación Con un hombre Si quieres así Somos amigos Con todo Ay muchas gracias Este Y además gracias Por este Por respetarme No Yo los respeto Igual Cuando se quieren pasar De listos En mal plan Entonces simplemente Los bloqueo Y adiós Mientras tanto El actor se deja Consentir por su nueva novia Pues al parecer Ya olvidó a Susan Quintana Corazóncito muy bien Traigo ahí Una pichoncita Caribeña Maravillosa Y bueno Seguramente Seguramente Pues algo va a pasar Joven Digamos Joven Sí Es joven Madura De pensamiento Muy inteligente Empresaria Muchas cosas Que a mí me gustan Soy Olga Chavarrí Y continúa En Sale el Sol ¿Dónde he oído eso? ¿Dónde he oído eso? A ver De esto Las mismas palabras Que usó para Susan Quintana Dame Las estoy utilizando Para esta caribeña No más falta Que estoy enamorado de ella No más falta No, no, no Que se vaya ya con calma Yo creo que ya aprendió ¿No? La lección Sí Que hay que esperarse Y no llevársela a vivir A los dos meses Como hizo con Susan Que la trate más Convivan más Yo entiendo Que la trate mal No, no La trate más tiempo Antes de tomar Una decisión más seria Sí, no Y yo no entiendo De dónde sacaron Que a Adame le gustaban Los muchachos Ah, por el comentario Ese que hizo Pero fue como broma Y eso lo dicen Muchos hombres No solo él ¿Que prefiero no probarla? Sí No, muchos hombres Dicen así No, que está divina Te creo Te creo Al cien Sí, porque dijo Algo ha de tener Que los que van No regresan Eso dijo Adame Yo prefiero creerlo Que comprobarlo ¿Verdad? Pues entonces Eso no quiere decir Que estés dudando De tus preferencias No, no, no No, cada quien con sus gustos Al ratito regresamos Ay, esto está caldente Roberto Carlos Amigo, ¿qué onda? Cada quien con sus gustos Exactamente Amigo, oigan Que no les tomen el pelo Amaya Aspiros Te va a mostrar Los mejores Menjurges Contra la calvicie También Cuídate de la hipertensión Durante el embarazo La doctora Yuli Salomón Planteará Sus mejores alternativas Porque el cuerpo Logra lo que la mente Cree Familia 9, 21 de la mañana Yo me acabo de echar Mi desayunito Ya desayunaste Vamos a un corte Y volvemos ¿Qué tal amigos de Sale el Sol? Les saluda Aida Cuevas Y les digo que para mí Sale el Sol Cuando estoy con mis hijos Con mis nietos Y con la familia Familia, ya estamos aquí En una de mis secciones favoritas Y ya lo saben por qué Porque tenemos unos invitados Muy especiales Jorge Alberto Hernández Que eres rehabilitador Y entrenador de perros Y tenemos también A mi querido Merlín Hola Merlín Hola Merlín Bienvenidos ¿Qué es lo que haces con Merlín? Bueno, con Merlín Lo que vamos a ver Vamos a hacer algunas habilidades Vamos a ver como que camina Hacia atrás Y salude Para que ustedes se den cuenta Cómo lo hacemos Pero dices que baila también Sí, baila también Es que fíjate Yo estaba leyendo Que hacen dog dancing Así es, exacto Hacen dog dancing Sí, es baile con perros Hacer habilidades Para que el perro Baile contigo Oye, pero nos vas a enseñar Cómo hacerlo también nosotros Sí, claro que sí Para que hagan Vamos a verlo Y ahorita tratamos De hacerlo Claro que sí Vale, gracias Venga ¿Listo? Toma Mira, ¿listo? Eso, muy bien Toma Toma Tiro, tiro, tiro Eso, muy bien Atrás, atrás Atrás Siento Toma Toma Listo 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 Ay, no ¡Uy! 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 Eso, muy bien ¿Listo? Sí, sir. Listo ¡Tú, sí! ¡No, no, no! Eso, toma. Vente, vente, Merlin, vente. Corre. Listo. ¡Bravo, Merlin! Oye, no, 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 pero se ve muy fácil. ¿Cómo empiezas? Obviamente, Merlin ya y tú son uno mismo, pero ¿cómo empezamos a entrenarlo para que pueda, pues no sé, en primer lugar pararse y luego dar ese giro? Bueno, para empezar, hay que tomar en cuenta que Merlin es un perro adoptado. Es un perro que mi esposa y yo adoptamos, lo tenían abandonado en una casa. Ajá. En un amarrado a un metro. Pobrecito. Y después él llegó con mucho miedo. Y después todas estas habilidades hicieron que el perro tuviera más seguridad. Ahorita ya tiene seis años y ya nos dedicamos a hacer habilidades, a hacer exhibiciones y todo. Oye, y para la gente que está interesada en hacer talk dancing, ¿cuál es el objetivo principal de esta disciplina? Porque une tanto al dueño con el perro, ¿no? Sí, el objetivo principal es el vínculo. Que hagas un vínculo muy fuerte con tu perro, que te la pases bien y que además el perro pueda hacer ejercicio. Y realmente no comprometa en ningún aspecto al perro. Es como cualquier deporte. ¿Tú usas el clicker para empezar a entregarlo? Sí, de hecho, a él le enseñé con clicker y todo el tiempo fue... Todas las habilidades que él sabe las hicimos con clicker. De hecho, hay una habilidad muy complicada que él hace, que es que pare las dos patas, las dos patas al mismo tiempo. Toma, vente, toca, toca. Vente, toma. Toca, 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 tira. Toca, toca. Esto es muy lindo. O sea, de un... Sí, o sea... Como que va a ser pipí, pero hasta también la detrás. Exacto, paras tus dos patas. Puede parar el perro las patas traseras. De hecho, toca con las patas traseras, cualquier objeto. O sea, puede hacer muchísimas cosas el perro con todos estos ejercicios. Qué bonito. Oye, y para la gente que no tiene a Merlín, o sea, que no tiene la raza de Merlín, ¿se puede entrenar y hacer talk dancing con cualquier raza? Sí, cualquier perro puede hacerlo. Ahorita, si quieren, pasamos a Black para que vean... ¡Que pase Black, señores! Oye, no, pero estos sí son súper inteligentes. Son muy inteligentes. Muy. Pero por eso quería saber si cualquier raza puede llegar a hacer estas disciplinas, ¿no? Esto, mira, listo. Hola, Black. Sí, listo. Yo tenía antes un bulldog francés y sí dudo mucho que hubiera aprendido a hacer esto, caray. Era muy terca. A ver, Eva. Pero, ¿qué tal comía brownies de chocolate? Eso sí. Listo. Muy bien, quiero, muy bien, quiero, muy bien, quiero. Muy bien, go, muy bien, go. No, no es cierto. ¡Guau! No, 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 no. Eso, muy bien, quiero, muy bien, go, go. No, no. Go, go, eso, muy bien, corre, 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 corre. Venga, así, go, corre. Tras, 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 tras. No, no, no es cierto. Oye, pero ¿qué brindas? Fíjate. Abajo. Down forward, down forward, down forward, down forward. Muy bien, corre. Atrás. Go, 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 go. Go, 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 corre, go, go, go. Muy bien, está mal. Oye, aparte, los perros lo hacen felices. Eso, papá. Ay, no, no es cierto. ¡Guau! Un aplauso, muchachos. Está divino. Oye, no nos podrías entrenar a alguien aquí de la producción, porque aquí no te hacen caso, mi rey. Sí, pues él es Black, él también lo adoptamos, y es un perro que no sirve para un grupo de rescate y nos lo regalan. Bueno, nos lo dieron. Oye, dime una cosa, entonces, está muy difícil que no lo marees tú a él también, o sea, porque cuando estás empezando a hacer eso, seguramente el perro se confunde. Sí, no, no se confunde, realmente ya son ejercicios que ya el perro conoce y lo ha hecho desde muy pequeño. Él empezó a trabajar como a los tres o cuatro meses. Oye, la finalidad de todo esto, como le decíamos, es hacer el vínculo entre la persona y su perro, Así es. Realmente disfrutarse entre los dos. Así es, exactamente. Oye, ¿y cómo le podemos hacer si estamos interesados en que nos los entrenes? Sí, bueno, pues ahí, por ahí van a aparecer mis redes, somos un centro de rehabilitación para perros maltratados y agresivos. Ok, entonces quitas todo eso, no nada más es entrenar, es rehabilitar. En realidad la agresión como tal no se quita, pero sí se trata con deportes, o sea, metemos a los perros a que hagan deportes, distintos deportes, la escuela es especializada en varios deportes. Ok, está increíble. Y esto, por una salchicha. Un cachito de pollo. Yo también por una salchicha me pongo a bailar. Gente que hace más cosas por las salchichas, ¿eh? Oye, muchas gracias. Muchas gracias, Black, dame la pata. ¿La pata? La pata, la pata. Eso. Gracias, Jorge. Gracias, un gusto. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Qué buena onda, es increíble. Eso. Marirás. Yo aprendo fácil, chula. Qué monada, pero yo creo que este perrito se porta mejor que tú. No, qué monada. Qué perrada. Ay. Oye, fíjate que me estoy investigando de algo que te juro que no tenía ni idea. Fíjate que en la Ciudad de México existe una línea de orientación telefónica especializada para las mujeres de todas las edades y esta línea es exclusivamente para la mujer. Puedes ser mexicana o puedes ser visitante. Así es. Está cool, ¿verdad? Está padrísimo que las mujeres puedan 24 horas tener un centro de atención telefónica donde pueden ser atendidas y escuchadas. ¿Y por qué crees que se fue a Alicia a escuchar todo lo que nos tienen que contar? A ver. Familia, todos sabemos cómo se siente la necesidad de ser escuchados. Pero muchas veces no podemos platicar lo que nos está pasando con mamá, con papá, con el esposo, con el novio, porque ellos también forman parte de nuestra historia. Para eso hay un teléfono 56 58 11 11. ¿Quiénes están detrás de esa línea telefónica? Esta mañana los vamos a conocer. Es Línea Mujeres y quiero que nos platiques más del proyecto, Aida. Así es. Bienvenida, Ana, a Locaté, Línea Mujeres. Llamadas jurídicas, médicas, psicológicas y hoy día también atendemos llamadas veterinarias. Esa es como nos fuimos formando y atendemos ya sea vía chat y también vía telefónica. Así es. Hay casos muy recurrentes, hay situaciones de violencia, por ejemplo. Nos han llamado mujeres que están encerradas en el baño, encerradas en un clóset porque está fuera la persona, la pareja, violentándola. Entonces, en comunicación, tanto en el área como, por ejemplo, a veces con el 911, en conjunto trabajamos para poder resolver esa situación. Ana, estamos recibiendo una llamada en tiempo real. ¿Quieres que la contestemos? Sí, por favor. Línea Mujeres, asesoría jurídica y la atiende la licenciada Valdés. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, sí. ¿En qué puedo apoyarte? Híjoles, he tenido algunos problemas con mi novio. No sé si eso sea maltrato, pero yo sí me he sentido un poco, pues no sé, como ofendida o como un poco atacada. Me revisa el celular. También ha llegado como, pues, a empujarme. Me grita, este, incluso me ha insultado. No es normal, es un delito y, bueno, tú tienes el derecho de realizar la querella correspondiente y solicitar medidas cautelares, que son medidas de protección que te van a sacar de la situación de violencia que estás viviendo. ¿Puedo hacer buen día la tienda Julia Gómez sin que le puedan ayudar? Puede ser que eso sea. Miren, cuando los bebés les van a subir los dientes, empieza una inflamación, empieza comezón, empiezan a sentir incomodidad. ¿Se saca el promedio de lo que usted alcanzaría de pensión, dividiendo los últimos cinco años del salario, se suman y se dividen entre cinco? No cuelgue, por favor, y tenga en donde a Natalia. A mi regreso le voy a proporcionar un folio. Señor Alberto, otro de los casos frecuentes son reportes de personas extraviadas. ¿Qué necesita saber usted en ese caso? Los datos más importantes es cómo iba vestido y algunas señas particulares, si tiene manchas, si tiene lunares, tatuajes. Con eso podríamos tener una amplia búsqueda en el sistema y podríamos darle mejor información a la persona que está reportando. Nosotros tenemos que despedir el reportaje, pero aquí las llamadas nunca dejan de llegar. Si usted se sintió identificado con alguna de estas historias, le ruego que no tenga duda de llamar. O si sabe de alguien que necesite de este servicio, comparta esta información tan valiosa. Regresamos al foro. Mucho gusto. ¿En qué puedo apoyarte? Y bueno, señores, 9.38 de la mañana vamos a continuar con Sale el Sol. Y llega el momento de la energía de la semana y le damos la bienvenida, obviamente, como siempre, a Raquel Iti, que está con nosotros. Raquel, buenos días. Buenos días. Energía que empieza bien, empieza cómo. Cuéntanos. Pues mira, la energía está muy rica porque ahorita tenemos el Sol en Acuario y ahorita, hoy y mañana, la luna está en Acuario. Entonces, es como una energía de confrontación, de liberación, de cambiar, de abrirnos, de romper con las rutinas, de ser únicos. A Acuario le encanta ser único y diferente. ¿No raro? Diferente. A veces son un poco raros, pero bueno, es como lo creativo, salir de romper, romper con absolutamente todo y ser muy futuristas. Entonces, esto es lo que nos regala estos días, poder ser diferente, romper las costumbres, romper con absolutamente todo. Esa energía de liberación. Pero decías que también hay una mezcla de Capricórnio que la hace un poco pesada. Es que Capricórnio tenemos muchos planetas ahí, tienes a Plutón y a Saturno y esa es una energía que va a estar todo el año. Entonces, esa energía la sentimos y Saturno es el que rige Acuario. Entonces, siente esa, pues no quiero decir que es pesado, pero Capricórnio va a hacer lo que sea para manifestar y son planetas, perdón, Saturno tiene que ver con esa parte de hacer esfuerzos y Capricórnio es esa parte de estar muy en la Tierra. Entonces, sí sientes hasta cierto punto la energía un poco pesada. No lo quiero decir así, pero... Para ejecutar ciertas metas. Son muy de ejecutar, pero es muy terrestre. Entonces, cuando tienes cosas de aire o de agua, como que lo hace más ligero. Los planetas de Tierra es eso, Tierra. Entonces, te cargan de esa energía que te llevan para abajo, más pesada. Ahora son momentos de manifestación. O sea, es cuando más podemos manifestar. Entonces, eso es lunes y martes y acuérdense que Acuario es frío y algo que va a hacer falta estos días, porque tanto el sol como la luna está en Acuario, es la parte de conectarnos a través del sentimiento. Entonces, si lo tenemos presentes, no vamos a ofender a nadie, porque sí son muy distantes, muy fríos, muy calculadores. Y ya a la mitad de la semana, lo que es miércoles y jueves, tenemos a Pisces y Pisces es todo lo contrario. Es como puro corazón, son días para sentir al otro, para conectarnos, para meditar, para soñar, para fantasear, para conectarnos con el Creador. O sea, se nos abren todas las puertas sensibles e inclusive somos mucho más sensitivos a las energías que van más allá de lo físico. ¿Pisces es un poco más de aire? No, es agua. Es agua y todos los planetas de agua tienen ese sexto sentido, esa como elevación espiritual. Son muy espirituales y muy sensibles, eso es lo que más caracteriza. Oye, estamos festejando nuestro programa 600. Sí, felicidades. Cumple 600 programas y decías algo acerca del número 6. Pues mira, el número 6 podemos conectarlo con dos cosas. Cabalísticamente es el número que representa Yesod, Serrampín, que junta los mundos superiores con los mundos inferiores. Es ese canal de conectar esa bendición. Entonces, es como un canal de bendiciones, ¿no? Porque es como baja la energía de arriba hacia este mundo. Y por el otro lado, pues el planeta número 6, partiendo del Sol, es precisamente Júpiter, que es sin contar la Tierra, ¿eh? Porque es como desde la perspectiva de la Tierra. Entonces, desde ese lugar estamos conectándonos con Júpiter, que es bendición, que es el planeta más benémbolo, que es expansión y es optimismo. Y la verdad me encanta porque este planeta, desde que yo vengo y lo sigo... ¿Este planeta o este programa? Este programa, perdón. Este programa... Porque si no, la porción es que va a ser Júpiter, llévame. Yo también quiero sentir todo eso que sientes. Este programa es como eso, ¿no? Optimismo, ver las cosas positivo, ver siempre como el sí y esos los regalos de Júpiter. Júpiter te regala eso, siempre ver lo positivo, optimista y la bendición. Entonces, eso es como, pues, programa 600, optimismo y bendición. Que sigamos, exacto, cumpliendo muchos más contigo. Muchos más, primero Dios, y me encanta esa energía de bendición. O sea, hay que conectarnos con eso y, sobre todo, pues, este es el inicio de lo que viene, ¿no? Más adelante. Entonces, primero Dios, que siempre haya optimismo y bendición en este programa. Gracias, Raquel. Y ya, final de semana, es Aries. Y es una luna nueva en Aries. Está padrísimo porque, precisamente, es de inicios. Acuérdense que todo lo que se empieza en luna nueva nos ayuda a empezar y a seguir el ciclo de la luna y venimos apoyados con esta energía. Entonces, esta semana, en general, es de inicios. Perdón, no nos tenemos que esperar hasta el viernes, ¿va? No, 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 esta es toda la semana desde hoy. Esta semana inicia. Ya salimos del tema que traemos del eclipse, que estamos arrastrando y arrancamos con la nueva. Ya, ya, ya. Ahorita es luna nueva, inicios. Y acá, lo más importante, el fin de semana es Aries. Y esa conjunción, o sea, esta parte de inicios y luna nueva y Aries, lo que hagan en este mes, les va a salir. ¿Es buen momento, a lo mejor, para sacar tus cuarzos y piedras y demás a la luna, ahora que es luna nueva? Bueno, así se limpian las piedras, a través de la luna. Entonces, sí. Y, más que nada, la luna nueva es de inicios. Lo que quieras iniciar, la luna te va a acompañar y te va a ayudar y te va a apoyar para ese inicio. Y mucha acción. El fin de semana, Aries, es eso, acción, ejercicio, como iniciar cosas. Entonces, está padre esa parte de inicios. Vamos a planear inicios, familia. Esa dieta que nos ha querido hacer, Walding. ¿Por qué Walding? Esa rutina de ejercicio que querías hacer y que no has empezado, es momento. Momento de iniciar lo que quieran. Ok, ya es momento de... Ya pasaron los tamales, ¿es cierto? Ya pasaron los tamales, ya pasó. Ya no hay pretexto. No han salido, pero ya entraron. Mira, oaxaqueños, gracias, Raquelita, como siempre. 9.45, seguimos. Y feliz 600. Sí, gracias. Eso, muchas gracias, Raquel. Yo no sabía dónde el bombe, ya me iba yo para allá. No, 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 yo dije, pues acompáñenme, muchachos, acompáñenme. ¿Saben por qué? Porque no quiero que se vayan, porque más adelante, la chef Natalia Delgado va a preparar unas deliciosas crepas rellenas de espinacas que yo sé que a ti te gustan. Fíjate que sí, y ¿sabes qué? Todo lo que hace Natalia en mi casa, mi mujer las hace. ¿Ah, todo lo que hace Natalia en tu casa? Todo lo que hace Natalia. ¿Cómo que en tu casa? Dijo, todo lo que hace Natalia en mi casa, coma, mi mujer lo hace en la casa. Es una delicia, no se lo pueden perder, familia. Todo eso y mucho más aquí en tu casa, nuestra casa, hombre. Sal, eso. Ahí está, llegó el momento de quitar la noticia y vemos la bienvenida al Flaco de Oro. Bien, Flacos, ¿cómo están? Señor Arguelles. Oye, te engañábamos, ¿dónde andabas? Bueno, primero nos fuimos a Hidalgo, al tema de la explosión del ducto de Pemex en una toma clandestina, algo malo. Las tomas clandestinas son muy malas y estas son las consecuencias. Después nos fuimos a realizar un recorrido por diferentes estados para abordar el tema de los feminicidios. Híjole, lamentable. La violencia en contra de la mujer. Y va en aumento, ¿verdad? Que de forma lamentable va en aumento. Pero déjame decirte una cosa, todas esas notas que has estado dando ahora, las hemos tenido eventualmente también tanto en Excelsior, en la parte empresa, como en redes sociales y en todos los medios electrónicos que tenemos aquí en Imagen Televisión, justamente. Entre en www.excelsior, ya saben ustedes la página, descarguen la aplicación y van a tener absolutamente todo, todo al momento y al día, minuto a minuto e incluida también la versión impresa. Así que no se pueden perder la información, como siempre, en Excelsior Televisión. Denle like a todas sus redes sociales y sigan informados. Así es, es el objetivo, realizar viajes, buscar información, traerlo, plasmarlo aquí en el diario, pero también presentarlo aquí en Picando a la Noticia y en toda la plataforma. ¿De acuerdo? Vamos a hablar precisamente sobre la violencia en contra de las mujeres, los feminicidios. ¿Saben cuántos feminicidios van en lo que inició del año? Ni idea. Me imagino que muchos. 130 feminicidios, nueve por día. De enero al día. ¿Todos están reportados o no? Bueno, sí, sí están reportados, anteriormente las víctimas no lo denunciaban por temor a alguna represión, pero afortunadamente ahora son tantas las mujeres que se están uniendo todos los días, todas apoyadas, que incluso realizaron una marcha. Vamos a ver parte de esta movilización, en la cual exigen, por supuesto, mayor seguridad para las mujeres. Entre pañoletas verdes y también cartelones morados, realizaron todas estas movilizaciones. La violencia que se registra en casa, violencia que se registra en las calles. En la actualidad, en el sistema de transporte colectivo metro también se está ejerciendo ya todo este abuso. Anteriormente era el coqueteo, alguna fricción o demás, pero ahora está llegando ya la violencia de desaparecer a las mujeres incluso en el transporte público. Ni edades ni nada, ¿no? O sea, hasta una señora mayor, como igual les da igual una chavita, una niña. A esta marcha acudieron incluso niñas, señoras, personas ya grandes para exigir y no hacer lo que... Lo señalen que solamente son ciertas edades, sino realmente las mujeres, todas están en peligro. Pero ahí hay un puñado de diputados que dicen que el feminicidio no es grave. No. Quisiera preguntarle a este grupo de personas que nos representan y que están ahí porque ejercimos el voto para que ustedes nos representaran. ¿Será que no están conscientes o será que no han pasado por esa situación en la que muchas veces las familias están buscando alguna mujer o algún hombre desaparecido? O en el caso de las mujeres, algún feminicidio. ¿Será que no lo han vivido en carne propia por lo cual no quieren apoyar que eso se convierta en un delito grave? Es la tarea que tienen que hacer. ¿Y por qué? Porque no lo vivamos, oye, es empatía. Es absurdo que las personas que están metidas ahí no estén de acuerdo. ¿Tendrán una razón de que no lo quieren hacer? O sea, ¿por qué cuál es clara? Está dentro de un paquete de aprobar ciertos delitos que no nos consideran como graves. Y dentro de este paquete está el feminicidio. No quieren llegar a la conclusión que es un delito grave cuando es un mal que está afectando a la sociedad. En la actualidad no es nuevo, tiene muchos años, pero en la actualidad es un cáncer que sigue avanzando. ¿Te sientes segura, flaca, de andar por las calles? La verdad es que no. Y escuchar este tipo de comentarios me duele muchísimo. Me duele mucho porque el otro día, no me acuerdo quién hizo la declaración, la verdad es que no lo sé, pero que muchas mujeres se lo ganan. No, 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 no sabes el coraje que me dio. Hasta lo fomentan más, porque entonces saben que si llegan a hacer esa falta, entonces no va a haber cárcel o no va a haber, no tengo idea. Nada grave. Es como un punto hacia ellos. Lo mejor que podemos hacer como sociedad es estar al pendiente de las mujeres, a dónde van, a quién visitan, y saber también las mujeres que la violencia en contra de ustedes no solo es de una persona ajena. Muchas veces es con algún familiar. La mayoría de las veces es con un familiar. Les vamos a traer un caso esa semana de una expareja que acabó con la vida de una mujer. Eso es algo de lo que debemos de estar al pendiente, de quién se están rodeando las mujeres, a qué hora salen por las calles. No soy de la idea de limitarlas. Después de las nueve de la noche ya no pueden salir. ¿Cómo? O con la ropa o cosas. Están limitando la vida de las mujeres. Y estar también al tanto de las personas y los legisladores que son los que apoyan o no ciertas causas, porque decirlo así nada más, pero dándole un doble clic y viendo quiénes son estas personas para saber hacia dónde vamos caminando y con quién. Y de eso vamos a estar al pendiente. Y que haya castigo, pues cómo no. De eso vamos a estar al pendiente del caso de las mujeres y por supuesto aquí en Sale el Sol, en Picando a la Noticia, en todo Grupo Imagen estamos para apoyarlas porque no están solas. Y te digo algo también, o sea, me pongo a pensar como mamá, cómo estamos educando a nuestros hijos y a nuestras hijas. De ahí viene todo, ¿qué están viendo los hijos en nuestra casa? ¿Qué ejemplo les estamos dando y qué les estamos diciendo? Oye, y así como este, hay otros tantos que son graves y que tampoco los quieren ver como delitos graves. No es el único, es todo un paquete importante en el cual hay que poner ojo de verdad y como ciudadanos exigir que se haga lo que se tiene que hacer. Apoyarnos, estar más unidos que nunca. Le vamos a dar un giro a la información, vamos a presentar nuestro rifado del día, que no piense en violencia, todo lo contrario, está pensando en apoyar a otras personas. ¿De qué se trata? Vamos a ver. Tengo una hija con discapacidad intelectual. La pregunta es, ¿qué va a pasar cuando yo no esté? Y descubrí que las limitaciones eran más mías que de ella. Que el que tenía la discapacidad de verla como una persona normal era yo. Y que lo que hacía falta desigualar las condiciones, empezando por la casa y por la familia. Soy Enrique Grappa, presidente de la Fundación Incluyen. Y me dedico básicamente a cambiar vidas. A ver a personas con discapacidad intelectual. Y antes de estar viendo la discapacidad, enfocarnos a ver la capacidad que tienen, que es mucha. En uno de los programas, que es el programa de vida independiente, en base a departamentos, los apoyamos a desarrollar todas sus habilidades. Ya que vivan, pues como cualquier otra persona, viven más felices, viven mejor y se adapten mejor. Y en muchos casos, se vuelven productivos para la sociedad. Trabajamos con empresas donde incluyen dentro de su fuerza de trabajo a personas con discapacidad intelectual. Y lo que sucede poco después es que se genera emoción. Que le da mayor respeto a la vida de uno. Cuando uno ve que los demás pueden y que uno está aportando, pues es algo que llena mucho a la comunidad. No tan solo a la persona. Y se contagia. ¿Qué les parece nuestro rifado del día? ¡Bien! Un aplauso muy merecido. De estos mexicanos queremos más, lejos de pensar en la violencia, estar apoyando a otras personas. ¡Uy, si la capacidad la tenemos! Hay que encauzarla para cosas positivas. Hacer las cosas bien por el camino correcto. Ese es el objetivo. ¿De acuerdo, mis blancos? Muy bien. ¿Te vamos a ver mañana o no? Mañana o estar por aquí, toda la semana. Vamos a traer un reportaje especial relacionado precisamente con los feminicidios. Para que ustedes lo tomen en cuenta allá en casa, tomen algunas medidas, estar al pendiente y apoyarnos entre todos. Seguro, vamos a salir adelante. Así es. Gracias, Placu. Y continuar. Gracias. Más información ahora de espectáculos, pajaritos en el alambre. Ay, ya te vas a lanzar de cantante en breve. Y Auditorio Nacional, oye, en tema de espectáculos, ¿será cierto que Jorge Ortiz de Pinedo se apropió del Teatro Lopestazo del Centro Cultural San Ángel? Y tiene un productor que nos cuenta qué es lo que está pasando con el teatro, qué va a pasar ahora con la atracción fatal que terminó temporada. Y por cierto, que la alcaldesa de Álvaro Obregón le quitó el teatro a Ortiz de Pinedo. Hace unos días se dio a conocer que Jorge Ortiz de Pinedo tendría que desocupar el teatro Ignacio Lopestazo luego de que la nueva administración de la alcaldía que rige el recinto se negó a renovar el convenio que el actor mantenía. Están haciendo muchas cosas por ahí y cosas que están un poquito fuera de lugar. Por ejemplo, se dice que ha sido un monopolio de estas 22 obras de teatro, solamente 7 han sido producidas por los Ortiz de Pinedo. 15 han sido producidas por otras empresas, entonces ahí se cae la idea del monopolio. Tampoco crean esto que han dicho de que me entregaron el Centro Cultural, que lo regalaron. No, 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 nadie nos ha regalado nada. Hemos pagado las cuotas que se fijaron una a una. Tenemos los documentos que amparan todos los pagos de la Tesorería del Distrito Federal. El actor encargado de la reconstrucción del teatro hace ocho años habló del acuerdo que ofrece la nueva alcaldía con el fin de que le permitan continuar operando el teatro. Cada año de los tres años que va a estar aquí la alcaldía, estábamos pidiendo únicamente 95 días de los 365 días del año para que pudiéramos seguir programando teatro de este tipo que hacemos con la comunidad teatral asociados y que la alcaldía tuviera 270 días del año para programar lo que hiciera. Y a cambio de eso nosotros al final podríamos donar todo lo que hay aquí. Al parecer no les ha interesado todavía. Yo confío que sí lo analicen todavía y que tengamos esa oportunidad de seguir haciendo teatro aquí. Con el propósito de extender dicho convenio, Jorge hizo frente a algunos señalamientos. Y luego se me ha criticado porque dicen, es que se quiere llevar todo. Señores, tenemos las facturas, tenemos todo inventariado, aquí metimos ocho millones de pesos. Es nuestro patrimonio. Íbamos a tener una reunión el tuve un jueves, el viernes nos volvió a citar. Desgraciadamente nos atrasaron la cita y luego nos dijeron que más tarde y al diario del final la contestación que tuvimos fue un memorándum diciéndonos que teníamos que desalojar el teatro, que teníamos que llevarnos todo el día 7. A la última función de atracción fatal asistieron famosos como Alejandro Tomasi, Salvador Ibarra, Alfa Costa y Edgar Vival. Este último no quiso hablar de la supuesta batalla que enfrenta contra el Alzheimer. Se inventan tantas cosas, se dicen tantas cosas que si yo ya me, ¿cómo se llama?, me dedicara a dar, aclarar o desmitir y todo. ¿Pero no padece Alzheimer? No me acuerdo. Oiga, ya vengo tarde, por eso no quise pasar para allá. Soy Olga Chavarrí y continúa en Sale el Sol. Es una enfermedad. Pero creo que no tiene, porque fíjate que la última vez que lo entrevistamos tiene muy claro todo, sabe todos los datos, no se le olvida nada. Tiene principios de Alzheimer, él me lo dijo a mí en una entrevista. Ah, ok, ya lo ocurre apenas empiezas. O sea, yo no soy quien para venir a desmentirlo, él a mí me lo dijo. Ah, él te lo dijo, que apenas va empezando y ojalá se pueda controlar de alguna manera o retrasar lo más posible. Y de lo del teatro, pues sí es una pena, porque como dijo Jorge, le ha hecho una inversión de 8 millones de pesos y bueno, pues si no quiere un acuerdo en donde él solo pide 95 días y deja 270 días para que lo use la alcaldía, pues entonces no entiendo qué quieren. Se va a tener que salir con todo lo que le puso. Ahora, la señora Laida Sanzores, yo creo que está actuando, movida quién sabe de por qué intereses, yo no lo entiendo. Ortiz de Pirón de Espón, que está pagando una renta ahí, ¿no? Es lo que dice, que está pagando la renta, las cuotas sindicales, todo lo que le han pedido. Que se lo estén regalando, ¿no? Entonces, si está pagando y nomás lo utiliza viernes, sábado y domingo y en las tardes y lo pueden utilizar todos los demás días los vecinos, ahora, ¿qué van a poner? Pues dice que para eventos de la delegación o de la alcaldía, pero pues francamente no entiendo por qué no hacer un acuerdo compartido, como lo está planteando. Pues no, me encantaría poder platicar con la señora Laida Sanzores y preguntarle, ¿no? Sí, porque no está de acuerdo. Pero mientras tanto, así se va a quedar. Oigan, Sabine Musier la ha pasado muy difícil. Tú sabes que ha tenido problemas de salud, todo lo que le hizo el exmarido, qué bárbaro, que lo bueno es que ya se fue a Chile. Me estaba contando Sabine Musier y la dejó en paz porque la metió en un problema tras otro. Tuvo que pagar deudas de él. Peralta. No, 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 de veras no sabes qué complicado fue. Pero ahora, por fortuna, está en otra etapa, va mejor y se reencontró con su padre después de 30 años de no verlo. ¡Ándale! Tras la mala racha que Sabine Musier atravesó el año pasado debido a problemas de salud, la actriz dejó ver que todo comienza a tener un mejor rumbo. Ya va mucho mejor, todo se va arreglando, toda la situación. Obviamente cuando pasas momentos de enfermedad, que una telenovela muy exitosa le tengan que cortar por accidentes muy graves y todo eso te saca de balance, pero ya estamos arriba y para adelante. Sin embargo, resaltó el duro trabajo que fue mantenerse fuerte para sacar a flote a su familia. Ah, qué difícil, ¿verdad? Sobre todo lo emocional, yo creo que es donde más trabajo, te cuesta salir adelante siempre. Pero pues yo creo que como somos tan unidos y hemos salido de todas de la mano, pues es algo con lo que hemos luchado y lo hemos hecho los tres juntos, no ha sido como solo yo. Entonces, es un, pues no sé, un éxito puedo decir, no sé la palabra. Y es que su mayor guía para salir adelante como madre soltera fue la mujer que le dio la vida. Yo creo que el poder ser hoy papá y mamá para mis hijos, yo creo que cuando naces sola y creces sola, bueno, no sola, pero sí con una figura tan fuerte como la de tu madre, y de repente te ves en la misma situación, pues ya lo haces naturalito. En cuanto al distanciamiento que tuvo con su madre tras ocultarle la identidad y el paradero de su padre, a quien conoció a la edad de 30 años, esto nos dijo. Pues es que sí, hace muchísimo, yo creo que cualquiera respingaría así como, no, de qué, qué, por qué, pero ya pasó y mi mamá y yo somos una y nos adoramos, íbamos para arriba y para adelante. Pero no solo la relación con su madre mejoró, sino también con la de su padre, quien estuvo ausente en su vida por décadas. Poco, pero sí, sí, de repente sí. Los pequeños ya lo conocen. Sí, 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 lo quieren mucho, es un tipazo, es un tipazo, de verdad. Soy Olga Chavarrí, continúa en Sale el Sol. Qué bueno, amiga, quería que estás bien. Pues sí, y esos padres que se ausentan y los conoces 30 años después, pues no puede haber lo mismo, o sea, porque también es con el trato continuado, no puede ser que quieras a una persona solo porque es tu papá. Biológico, si no se preocupa por ti, si no te cuida, pues no hay nada. Mira, es, te da de comer, te vela cuando te enfermas, te lleva a la escuela, salen de paseo, es la convivencia, es muy complicado todo ese asunto, cada quien sabrá por qué hace las cosas. Oye, a las 12 del día a ti, Ana María y a usted, sobre todo a usted, los esperamos de primera mano aquí a través de Imagen Televisión. En cuanto termina Sale el Sol, vamos a presentar declaraciones que aseguran que Juan Gabriel pudo haber tenido un hijo no reconocido, en exclusiva tenemos toda la historia. Y tuvieron un hijo, un niño de Guadalajara, vive en Guadalajara, ahora debe de tener como 28, 29 años. Mati, hijos, o sea, este es el 13avo. Salió muy prolífico Juan Gabriel. Ay, qué bárbaro. Además, realmente Jesús Ochoa podría quedarse con la casa del actor después del sensible fallecimiento de Mati Huitrón. De primera mano hablamos con el apoderado legal del asilo y así respondió. Lo tenemos tan blindado jurídicamente que no pueden hacer nada. Ay, eso me da tranquilidad. Ah, o sea, Jesús Ochoa, él me dijo, pertenece a la Asociación Nacional de Actores y yo les doy 600 mil pesos mensuales que no me comprueban. Es nuestra, y lo ha dicho en declaraciones. La casa del actor es de Landa y el abogado dice que no es cierto. Que todo está protegido y que hay un patronato incluso. Y en eso que estipularon dice quién se quedará al frente ahora que no lo han hecho el público. No, ya, 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 ya. ¿Ah, ya, y quién se queda? Se quedó Morión en la parada. Ah, qué bueno. Eduardo Morión en la parada se quedó como presidente ahora de la... de la casa del actor. O sea, no va a desaparecer. No, es un asilo de ancianitos, de actores, para los actores. Qué bueno, actores retirados. Al ratito regresamos, Anita. Claro que sí, hay más en espectáculos y en Sale el Sol. Mantiramos. Gracias, pajaritos. Oigan, familia, este lunes estamos conmemorando el Día Mundial contra el Cáncer. Y en esta ocasión, Sale el Sol no se va a quedar atrás, tal cual como lo hicimos el año pasado, que también nos sumamos, ¿no? Así es. A esta causa. Fuimos varios de nosotros, porque fuiste tú también, Pau, y estuvimos ahí repartiendo un lunch para toda la gente que estaba ahí, que tenía alguna persona, algún familiar dentro del hospital. En esta ocasión, yo tuve el privilegio de conocer a Doña Tere, que tenía a su hija internada ahí, y desgraciadamente su hija hace un tiempo acaba de fallecer. Entonces, ¿a qué voy con esto? Doña Tere está ahorita ahí, en el Hospital de Cancerología, y está haciendo lo mismo que hicimos nosotros esa vez, está apoyando a todos los familiares y a toda la gente que está ahí, esperando tener noticias de sus pacientes. Entonces, ¿les parece si nos enlazamos con Analicia, que está con Doña Tere? No sé si nos están escuchando, Ana. Hola. Buenos días. Hola, Ana. Sí, los estoy escuchando, muchachos. Buenos días, familia, buenos días. Saludos, los escucho perfectamente. Estamos en el Instituto Nacional de Cancerología, y tal cual lo dices, conmovido por la historia de Doña Tere, que es parte ya de la familia de Sale el Sol. Justo un día como hoy, cumpliría año su hija. Y en su memoria, por su recuerdo, la manera que encontró Doña Tere y su familia fue venir hasta acá a acompañar a personas que, tal cual como ella lo hizo, están aquí esperando noticias de sus familiares. Doña Tere, ¿cómo está? Hola, buen día. Buenos días. Bien, bien, gracias a Dios. Quiero que nos cuente qué la motivó. Yo sé que estaba un poco triste, pero estar aquí, traer los desayunos, preparar los chilaquiles, la motivó a levantarse de la cama y traer sonrisas, traer un apapacho a estas personas. Usted sabe muy bien lo que se siente. ¿Es así? Sí, sí. Lo que pasa es que, pues, es el cumpleaños de mi hija, número 28. Mi hija falleció el 13 de noviembre y, pues, tuve la oportunidad de conocerlos a ustedes en ese momento. Bueno, cuando estaba internada en este hospital. Al igual que la gente que está formada, yo también estuve formada en ese lugar, con todas las esperanzas, la ilusión de que mi hija estuviera teniendo un proceso bueno. Dios quiso llevársela, quiso llevársela y, pues, gracias a Dios ya no está sufriendo en cuerpo, ya está en espíritu en otro lado y, pues, que Dios donde la tenga, que, pues, que se, si ella puede ver lo que, lo poco que podemos ofrecer al venir aquí es con muchísimo amor y muchísimo cariño porque estuvimos en este proceso. Yo estoy segura que sí, doña Tere, su hija está viendo esta acción, su hija la acompaña en cada momento, a cada paso que usted da y yo sé también que en su corazón ella siempre, siempre está presente y sé que era una persona muy alegre y por eso estamos aquí, para cumplir también nuestro propósito de contestar todas las llamadas que signifiquen dar. Don Héctor la acompaña, que es su galán. Don Héctor, gracias por levantarle el ánimo a doña Tere, gracias por estar aquí, gracias a los familiares, quiero compartir también con ellas, vénganse para conversar, familiar o si usted es familiar de algún paciente, ¿cuál es su nombre? Luisa Hernández. Su mamá está aquí hospitalizada en este momento. ¿Qué diagnóstico tiene? Pues, ahorita le van a hacer una revisión del liga, creo que ya pasó del liga de Bampón, más, pero ahorita ya pasó al liga. Por favor, desayune con nosotros, adelante. Su hija del liga está aquí, del estómago, tiene 35, tiene una niña. Un abrazo por favor, todos los familiares que están en este momento, compartiendo este momento. Un detalle, un pequeño detalle que hace la diferencia, siempre les decimos que eso es dar, eso significa estar aquí, amén, gracias a todos, hemos cumplido, hemos respondido la llamada de Doña Tere y nos sumamos a la causa, pero usted que está en este momento también con deseos de ayudar, por favor, no deje que ese deseo se pase sin responderlo, en cualquier momento, en cualquier lugar, cerca de su casa, alguien está necesitando de su ayuda. Ana. Gracias, gracias a todos ustedes que se preocupan por nosotros, que estamos ahí en el frío, en la noche, esperando noticias buenas de nuestros familiares, gracias. Con mucha fe la acompañamos, muchachos, los escucho, los escucho. Pues nada más nos gustaría decirle a toda la gente que está ahí, que estamos con ellos, de verdad, de corazón, a Doña Tere, de verdad, que yo tuve el gusto de conocerla, mi más sincero pésame, estamos con ella y qué bueno que se esté uniendo a estas nobles causas y nosotros el día de hoy ya también estamos haciendo ya unos lunches que vamos a mandar para allá y pues solamente apoyarnos entre nosotros. No sé, compañeros, si quieren decirle algo a Doña Tere, a toda la gente que está allá. Ana, nada, ahora sí que mandarles nuestro corazón, mandarles pues nuestro apoyo, sabemos que son momentos súper difíciles y que realmente pues apapacharlos con un sándwich, un lonchecito, no es que hagamos la diferencia, pero es nada más... Un pasito. Un pasito y es estar conectados y saber que a veces unos estamos arriba, otros abajo, unos estamos mal de salud y nunca sabes cuándo nos va a tocar, ¿no? Y entonces es apoyarnos y hacer comunidad y es un detalle amoroso que esperamos reciban con todo nuestro corazón. Y sí, sí, sí es la diferencia, Luzma, sí es la diferencia porque hay familiares que están en espera muchísimas horas y cuando reciben lunch, evidentemente alimentan su estómago, pero sobre todo alimentan el alma. Y tú que nos estás viendo, puedes unirte a esta causa y desde tu trinchera, por favor, hay que ayudar a la gente porque nunca sabemos de qué lado vamos a estar. No ser ajenos, como lo decía Annalisa, estar pendientes, no ser ajenos, como dice esta campaña, nosotros podemos, yo puedo, todos juntos podemos y además también pues de extenderles la invitación a que nos acompañen todas las mañanas, Annalisa, porque justo aquí tenemos un apapacho al alma con muchos expertos que compartimos herramientas de vida, de resiliencia, de salir adelante, doctores. Así que pues ahora sí, como dicen mis compañeras, desde nuestra trinchera, haciendo un poquito de lo que podemos y mandándoles todo nuestro amor, no solo a las personas que están en este instituto, sino también a toda la gente que nos está viendo que en este momento está pasando por un mal rato, todo va a estar bien. Dales un abrazo, Annalisa, y un besote a todos, por favor. Se los doy, se los doy de parte de toda la familia de Sal del Sol y obviamente lo que ustedes dicen es eso, es esa calidez, ese detalle que puede hacer la diferencia entre un día muy triste, levantarte el ánimo y nuevamente recuperar tu fe, y recuperar la esperanza de que pronto recibirán noticias buenas de sus familiares. Y así sea. Gracias por estar aquí. Un beso. Aquí vamos a continuar. Un abrazo. Aquí vamos a continuar. Bueno, pues vamos. Es momento de cocinar, ya está. Natalia, ¿estás lista? ¡Listísima! ¡Qué rico! Vamos a hacer unas crepas buenísimas. Las veo verdes, ¿serán poblanas? ¿Será? ¿Qué será, oye? Son poblanas. ¿Cómo estás? Yo feliz. Feliz de cocinar contigo como siempre. Muchas gracias. Igualmente, un saludo para toda la gente que está en su casita disfrutando del puente, viéndonos y bueno, hoy tenemos una propuesta para usted que haga algo diferente de comer. ¿Qué te parece que hoy la familia está reunida y usted, señora, les puede preparar unas ricas jerepas rellenas de espinacas con champiñones y bañadas en una salsa de elote con poblano? ¿Te late? Suena buenísimo, aparte veo que son integrales, ¿verdad? Sí, mitad y mitad. Vamos a hacer una mezcla de crepas vegetariana, 100% vegetal. Ok. Lunes libre de carne, ya sabes que este segmento lunes y miércoles está dedicado. Libre de carne. Libre de carne. Queremos promover la salud, promover el medio ambiente y bueno, creo que es una manera de protestar de una manera pacífica en contra del maltrato a los animales. Si eso te parece, en tu plato no tienes animales, estás haciendo un gesto muy amable. Estás contribuyendo. Contribuyendo, exactamente. ¿Cómo te puedo ayudar? Empezamos. Tenemos aquí media taza de harina integral. Ajá. Vamos a agregar media taza de harina de trigo regular. Vamos a hacer la mezcla para las crepas. Yo me asusto cuando veo tantos ingredientes, ya te lo he dicho. No, no. Oye, hice el panqué finalmente de linaza. Ay, ¿qué tal se quedó? Ya, es que aluciné y le puse puré de manzana, no sé de dónde lo inventé. Ok. Pero quedó aguadísimo. Ya después, cuando lo hice como tú me enseñaste, quedó perfecto. Ay, qué gusto me da. Muy bien. Vamos a agregar tres cucharadas de aceite de canola. Ok. Lo que pasa es que las recetas, Luzma, aunque uno no lo crea, estas ya están probadas. Exacto. Y comprobadas. ¿Qué significa? Que yo antes las hice en casa. Claro, no hay que improvisar. Me di, pues fíjate que, ay, mira, si cambiamos. En algunas cosas sí, pero por ejemplo, la repostería sí es un poco más celosa, lo tenemos que hacer como es, como dice. Podemos empezar con la original y después nosotros vamos a ir viendo cómo cambiamos los ingredientes, ¿no? Exacto. Pero primero dominamos la receta y ya después empezamos a crear, que es una maravilla la comida. Agregué leche vegetal. En esta ocasión es leche de arroz. Ok. Leche de arroz. Vamos a poner sal, una cucharadita de sal. Perfecto. Y es todo lo que lleva esta mezcla. ¿Cómo crees? ¿Nada más? Nada más. Vamos a poner un poquito, en lugar del huevo, vamos a poner polvo para hornear o bicarbonato. Una cucharadita. Yo pensé que eran las dos, un poco de cada uno. En esta ocasión, nada más, no queremos que se inflen. Ajá. ¿Ves que las crepas son planas? Sí, sí, sí. Entonces, si ponemos bicarbonato y polvo para hornear, tal vez se nos inflen demasiado. Ok. Entonces, señora, esta mezcla es muy importante en casa, que les quede muy líquida. Mira nada más. Mira qué tan líquida está. Súper líquida, es básica la consistencia. Sí, queda como consistencia medio aguosa. Ajá, como atolito. Exactamente. Otra cosa, muy importante, hay que refrigerarlo al menos una hora. Buenos días, Facebook Live. ¿Quieren hacer crepas? Pues vénganse para acá, al 3.1, que ya estamos con la masa que tiene que quedar, miren nada más. Súper líquida. Súper líquida. Vamos a meterla al refrigerador al menos por una hora, pero si la meten toda la noche... Es mejor. Mucho mejor. Ok. Ese es otro truco muy importante para hacer crepas. Muy bien. Aquí tenemos una mezclita. Iztapalapa, muchas gracias por sus saludos. Besos, Iztapalapa. Qué maravilla. Juárez también creo que nos están saludando. Viva el Norte. De Ciudad Juárez, de Catepec. Besos. Pero es muy importante que no se pegue. Se les pega el sartén y las crepas van a ser una pesadilla. Va. Su peor pesadilla, de verdad. Entonces, un sartén, señora, el que usted conozca en su casa, que diga, ese es el bueno. Ok. Vamos a tomar una servilleta. Uno de los nuevos, que no se le ha quitado el teflón. Sí. Material que quieran utilizar. Y entonces está caliente. Hay que precalentarlo unos cinco minutos antes. Sí. Muy importante. Vamos a ver. Importante. Está la cámara ahí, ¿verdad? Para que vean. Cómo ponemos la mezcla y la empezamos a distribuir por toda la superficie de nuestro sartén. Exactamente. No queremos poner demasiado. Ponemos demasiado, Luzma, y entonces queda una crepa muy gruesa. Ok. Y el chiste de la crepa es que sean finas. Oye, pero se te agujeró. No importa, no pasa nada. Es simplemente que se está abriendo por tanto que lo dejamos reposar. Ajá. Esa es la masa que ya está levitada. Vamos a dejarlo unos 30 segundos, mira. ¿Veis cómo se empieza a hacer? Sí. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Nadie vio, ¿eh? Nadie vio. Nadie vio. No, ¿sabes qué? Eso puede pasar si te desesperas. Si quieres voltearlo. Antes de tiempo. Nada más le pones un poquito más y lo volvemos. Al calor. Ok. Mientras le damos un minuto de cocción. Pues sí, yo sé que es un minuto, pero ahí estoy. Ya sé. Oye, pero tú ya adelantaste y ya tienes una salsita por allá con poblano. Sí. Mientras, quisiera que me ayudaras a hacer el delicioso relleno. El relleno, señoras, es bien sencillo. Son champiñones y económico, Luzma. ¿Verdad? Aquí vas a poner champiñón. Espinacas. Espinacas que también encontramos en el mercado. Súper frescas, económicas. Vamos a agregar cebolla. Ajá. Vamos a condimentar con salsa de soya. Ok. Y un pizquito de sal. ¡Qué rico! Este es un relleno bien fácil de hacer para hacer cualquier cosa. Unas tostadas. ¿Un omelette? Ah, no, es que el huevo no. Ya habíamos quedado, Natalia. Siempre metes la pata, de veras. Luego le voy a hacer un omelette vegano. ¿Qué les parece sin huevo? ¿Un omelette vegano? No, ahí sí lo vas a dejar con la boca abierta. Con la harina de garbanzo. Mira quién viene ahí a iluminarnos nuestra mañana. ¿Cómo te imaginas un omelette, pero sin huevo? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? No, pues no me lo imagino. Sí. ¿Sabes qué? Vamos a poner la prueba. Con la harina de garbanzo. O sea, sería como unos chilaquiles sin tortilla. Exacto. Exacto. Miren, vamos a dar la vuelta a la crepa. Esperamos un minuto y ya quedó lista. Para que vean que en la cocina, si nos esperamos, Luzma, pues se nos parte. Es de paciencia. Un minuto, contamos, y del otro lado ya es menos. Nada más son 40 segundos. ¿Será como hacer un hot cake? Sí, un hot cake, pero delgadito. Sí, sí, sí. Muy delgadito. Hot cake. Hot cake. Y sin huevo, Charlie. Sin huevo. No, házame de la crema. ¿Cómo lo vas a hacer sin huevo? ¿Ya lo hicimos? ¡Wow! Ya lo hicimos. Ya lo hicimos. Ya ves cómo eres. Vamos a hacer la crema de poblano. Hola, guapetón. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? Bienvenido. Oye, huele muy rico. A ver, tú me vas a decir qué es esto. Ok, esto es elote. Elote. ¿Aquí qué tenemos? Ese es chilito desvenado. Pero, ¿de dónde es este? Oye, no se nos vaya a quemar esto, Nats. Poblano. Ya está. Poblano, ¿no? Sí, chile poblano. Ok. Muy bien. Mira, vamos a sacar la crepa y la vamos a poner en nuestra tabla. Ya está lista para el relleno. Ahorita la vamos a rellenar. Entonces, ¿qué damos? No, Cristian, ¿cómo crees? Tenemos 30 segundos. ¡No! Ya, ya lo sé. El tiempo vuela, Nats. ¿Es en serio? De verdad. No contamos con el tiempo que se necesita en la cocina. Y todos viendo a Natalia así, rápido. 20 segundos. Síguele, Natalia. Pura chorcha. Señora, en mi Facebook y en mi Isam Chef, Natalia Delgado va a encontrar los ingredientes y el procedimiento para que usted termine de hacer esta deliciosa crepa, pero les voy a mostrar cómo se hace. Ya vamos a hacer el relleno. Ah, ya lo tienes ahí. Aquí tengo el relleno, gracias al cielo, ¿verdad? Y al mise en place. Vamos a poder terminarla. Ya, y gracias a Juanito, que siempre ayuda mucho. Exacto. Entonces, vamos a dar la vuelta a nuestra crepa maravillosa. Luz María la va a bañar con la crema, que es una maravilla. Y ya quedó. Oh, mi. Báñala, Luz María, báñala. Báñala, Luz María. Le pone cebollita encima. Se la va a caer, Charly. Ojalá que la hagan. Les mando muchos besos. Yo la voy a hacer esa. No, la cebolla, no. Ah, pues si va con cebolla. Va con cebolla, muy bien. Bueno, eso con, sin cebolla, han dicho. Yo te voy a ir a mediente. En lo que ellos prueban, en lo que ellos prueban, les quiero decir algo. Quédense, sale el sol, porque ya llegó, ya está aquí. Nos va a poner a bailar esta mañana. Rayito Colombiano. Ya estoy bailando. Así, gané con esto y mucho más vamos a continuar. Esto es, sale el sol a las 12. Para llevar, seguro, como siempre lo decimos, que tú puedes estar en esos zapatos o tú te puedes identificar. Y el tema sería, ya no puedes ser egoísta cuidarte para cuidar. ¿A qué voy con esto? Es, por ejemplo, en mi caso, que yo tengo muchos amigos y todos los fines de semana salimos a andar en moto. Ha pasado que tengo algún amigo que ahora tiene un bebé, que ya tiene familia, y ya no quiere salir a andar en moto. ¿Por qué es eso? Porque ya no se quiere arriesgar, porque ya se está cuidando. Entonces, te quiero preguntar, mi querido Mario Guerra, antes que nada, bienvenido. Es bueno hacer este tipo de, pues no sé, como de pensamiento, como de actividad, el decir, si es mi joven andar en moto y ya tengo familia, ya no lo hago más, o lo podemos ir mediando, o cómo hacerlo. Yo creo que de manera natural, por ejemplo, cuando llegan los hijos, ya uno se quiere arriesgar menos para muchas cosas, ¿no? Sobre todo si uno se dedicaba, o le gustaba andar en la moto, en cosas más extremas, uno como que tiende a bajarle. Yo no creo que haya que renunciar a algo que nos gusta, nos apasiona, pero sí como que tener un poquito más de cuidado, ¿no? A lo mejor hacer menos acrobacias en la moto, si me gustaba acelerarle, o derrapones, o caballitos, ya como que digo, bueno, sí voy a salir, pero pues ya me tengo que cuidar, porque hay alguien que depende de mí. ¿Será como hacer las cosas o las actividades que nos gustan como más conscientes? Como más conscientes, tomando más precauciones, que dicho sea de paso, tendríamos que haberlas tomado desde el principio. Como siempre las debimos haber tomado. Siempre las debimos haber tomado, que esa es otra historia, ¿no? Hay personas que dicen, es que ya ahora como tengo un hijo, ya no puedo vivir mi vida como quiero, y la pregunta es, a lo mejor la vida como quieres, pues la tuviste que haber vivido antes diferente para cuidarte más y no tener que renunciar a algo que te gusta mucho. Te digo que creo, Mario, que no sé, igual es mi tema, pero todos fuimos educados, o yo fui educada de una manera de dar, dar y dar y dar a los demás, porque si no puedes ser muy egoísta. Y hoy que voy creciendo y que me he tocado con varias cosas, entiendo que hay que pensar primero en nosotros para después pensar en los demás. Ahora, ¿cómo puedo educar a mis hijos para pensar primero en ellos y no en los demás sin que se vuelvan egoístas? Porque hay una rayita muy, muy sutil. ¿Cómo se le hace? Sí, efectivamente, ellos aprenden en lo que nosotros hacemos. Si nosotros nos desvivimos por ellos y dejamos de vivir nuestra vida, a lo mejor ellos dicen, bueno, pues lo agradezco porque mis papás hicieron muchas cosas por mí y se sacrificaron por mí. Sí, pero después se crea un efecto contrario, ¿no? O el efecto de la culpa de dejaron de vivir su vida por mi culpa, aunque fue su decisión, o el efecto de yo voy a replicar esto con mis hijos porque conmigo lo hicieron, entonces resulta que nadie va viviendo su vida, todo vive la vida por otro. Es cierto que el miedo al egoísmo es muy, muy importante, ¿no? Mucha gente cree, me voy a volver egoísta o mis hijos se van a volver egoístas, pero en tanto en la familia seamos empáticos, seamos generosos y entendamos que no se puede ser ni totalmente independiente, no es sano, ni ser totalmente dependiente. Claro. Hay una interdependencia, todos dependemos de todos, pero ¿saben qué pasa? Que cuando pensamos en la dependencia, pensamos en la dependencia económica y cuando pensamos en cuidarnos, pensamos automáticamente en la salud, en la salud física y no necesariamente, por ejemplo, yo cuidarme para poder cuidar no solamente es mi salud física, coma bien, duerma bien y vaya al médico a mis chequeos. También está la salud emocional, también está la salud financiera, también está la salud psicológica. Es decir, ¿cuántos aspectos de la vida descuidamos por no estar mal? Porque uno piensa que la salud es la ausencia de enfermedad y no, la salud es un estado de equilibrio. A lo mejor porque no tengo una enfermedad que me lleve al médico a hospitalizar, ya digo estoy bien, pero no estoy bien porque soy ansioso, porque soy depresivo, porque tengo deudas en la tarjeta de crédito. Entonces, cuidarnos para poder cuidar implica también moderarnos a la medida de nuestras capacidades y posibilidades para que nosotros estemos bien y que cuando yo esté bien, las personas que me quieran estén bien sabiendo que todos estamos bien. Es un poco el efecto de emergencia en un avión, ¿no, Mario? Finalmente. Es correcto. Es decir, primero me ayudo yo, primero bajo yo el cosito este para la presión y respiro yo. Ya que lo tenga bien y estoy perfectamente consciente de lo que pueda suceder, entonces ayudo al dejunto o al hijo o a quien esté a mi lado. Pero si yo no estoy bien, no puedo soltar esa ayuda. Es correcto, eso lo hacen en muchos lugares de emergencia. Primero tú y después ayuda a niños, ancianos, a personas que tengan algún problema para valerse por sí mismos. Tú los puedes ayudar si tú estás consciente. Si primero le quisieras poner la mascarilla a un niño, tú te desmayas y luego ni el niño ni tú. Exacto. Porque el niño no alcanza o no sabe cómo hacerlo. ¿Qué tanto es un rollo cultural de nuestro país? Porque lo noto mucho más en las mujeres que empezamos a sacrificar lo que hacíamos. No me estoy diciendo arriesgarte a la motocicleta y dejar de hacerlo. Pero a lo mejor tu rollo laboral, tu profesión, el ver amigas. Algo sucede que pensamos muchas veces las mujeres que cuando tenemos hijos nos convertimos las mamás de y la esposa de. Y olvidamos todas esas pasiones que antes teníamos, todas esas salidas, esos viajes a lo mejor con amigas. Y eso también es seguir cuidando tu propia vida, ¿no? Seguir cuidando tu identidad. Cuidándote. Exacto. Cuidándote. Y lo que dices, liga mucho con lo que decía Paulina hace un momento. Le tenemos mucho miedo al egoísmo. Pero no le tenemos miedo a algo que le deberíamos tener más miedo, que es la abnegación. La abnegación es posponer tus propias necesidades y deseos para satisfacer primero los de los otros, quedándote al último, que si queda algo ya lo recibirás y si no, no pasa nada. ¿Por qué me preocupa a mí más la abnegación que el egoísmo? Y es cierto que se da más en las mujeres. Porque el egoísmo, la sociedad, la cultura, la familia se encarga de bajarnos los humos. Si tú eres egoísta, te excluimos. Si no compartes, no queremos estar contigo. Y de inmediato se encienden las alarmas de la vergüenza, de la culpa, de qué estoy haciendo para que nadie quiera estar conmigo. Pero con la abnegación, pocas veces te van a decir, oye, te estás sacrificando demasiado. Al contrario, van a decir, mira qué buena mamá, mira qué buena pareja, cómo sigue a su esposo. Pero pocas veces se agradece la abnegación también, ¿no? Pocas veces porque finalmente se considera que es algo correcto. Y debemos de ver la abnegación como un gran problema. No deberíamos posponer nuestras necesidades ni nuestros deseos para satisfacerlos de otros, sino al contrario, deberíamos poner también sobre la mesa nuestras necesidades y deseos a la altura de lo de los demás. Porque es lo que voy a enseñar a mis hijos, porque es lo que voy a enseñar a nuevas generaciones que van a ir haciendo que tú también eres importante. ¿Cómo le digo a alguien? Tú eres importante y yo no lo soy y después pretendo que cuando crezca, esa persona se siente importante y cuando se relacione, quede en una relación dispar, donde vuelva otra vez a replicar el patrón de su misión. Pero también existe al revés, Mauro. Imagínate, imagínate que yo tuviera un hijo, una mamá, una pareja, una amiga, que es el abnegado. Sí. ¿Cómo se les dice? O sea, no me cuides tanto, me siento... O sea, ¿cómo se le hace? Porque quizá podemos estar del otro lado. Yo creo que podemos decirlo y podemos actuarlo también. Podemos decirle, oye, me preocupa que tú no te sientes a comer al mismo tiempo, que no duermas más. Pero no solamente decirle, ¿no? Oye, tú comiendo acá tus enchiladas, ya siéntate a comer, ándale, vente. No, pero voy calentando. Bueno, ya vente. No, a ver, espérame. Siéntate todos, cada quien se va a servir su plato, cada uno va a procurarse. No es solamente decirlo, porque sí es cierto, es muy fácil poder decir al otro, tienes que dormir mejor. ¿De qué sirve que yo esté en mi cama viendo mi programa favorito en la noche? Dicen a mi pareja, ya vente a dormir, estoy lavando los trastes. Ah, ya déjalos para mañana. No, en lugar de decirme, a ver, me voy a levantar y te voy a ayudar para que juntos podamos ya con eso resuelto, podamos regresarnos a dormir o a ver la televisión juntos. Entonces, esto no solamente es cuestión de decir, también es de actuar y de reconocer. Y eso es lo que se va enseñando también en la familia, que no es una cultura del sacrificio, pero tampoco es una cultura de que, pues, a mí como me sirvieron, pues yo me siento a comer. Y también que si lo haces, lo hagas con esa conciencia que estás diciendo. Te voy a decir por qué, porque muchas veces pasa entre padres e hijos que después de un tiempo, no sé, a lo mejor una mamá que nunca se casó por cuidar a sus hijos y te la canta, ¿sabes? Yo nunca me casé por estarlos cuidando. Claro, a lo que voy es que si lo vas a hacer, lo hagas realmente con conciencia y no para cantarlo después, porque se te puede voltear, ¿sabes? Sí, que eso tendríamos que hacer un programa completo de los chantajes emocionales que a veces se hacen. Para la próxima. Va de la mano. Va de la mano, va de la mano, porque muchas veces son estos de yo no hice esto, yo dejé de renunciar a mi trabajo, dejé mi profesión, dejé de cuidarme por atenderte a ti. Como dije, eso genera mucha culpa en los hijos. Entre esta gratitud que siento, bueno, mi mamá o mi papá se sacrificaron por mí, pero entonces yo también siento que fue el causante y no es cierto. Es un temazo. Ustedes no fueron los causantes, el causante de que mis papás dejaran de vivir su propia vida. Fue una decisión de ellos equivocada, porque nadie debería sacrificarse por otros en una familia donde todos queremos estar bien. No esperar, no esperar a ser descompuestos para cuidar. Es correcto. ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo les afecta a nuestros hijos y a las personas que están a nuestro alrededor? Para eso estará Tía Rox para platicarnos de este tema tan interesante y tan truculento. No, bien padre, bien padre, porque siempre es bueno echarse un clavado a ver cómo andamos. A ver, ¿cómo? ¿Qué tanto te quieres? ¿Qué tanto te criticas? A ver, ¿qué te dijiste hoy en la mañana frente al espejo? Oye, dije, ay, te ves bien mal porque me levanté enfermito. Ah, ok, por enfermo. Pero usualmente, ¿qué te dices? La verdad es que me apapacho mucho. Así de papacito, qué bueno que naciste. No, la verdad es que me caigo bien y me gusta lo que veo en el espejo. Pero una cosa es caerte bien y otra cosa es tratarte bien. ¿También? Ok. Es que tan bien te tratas y qué tan bien y qué tanto te quieres. A ver, ¿calificación? A ver, es que es diferente. A ver, me caigo muy bien, me caigo de 10. ¿Te caes de 10? Sí, o sea, yo sí sería mi amiga. Ok. Sí sería mi amiga definitivamente. Pero me trato un 7. O sea, soy muy exigente conmigo misma. De pronto hago cosas que no quiero hacer porque qué pena con mi mamá, qué pena con Christian, qué pena con Robert. Y de pronto paso por encima de mí. Ok. Yo me caigo súper bien, la verdad. Me gusta mucho estar conmigo y me trato muy bien ahora más. Antes no, pero llevo un tiempo trabajándome y cada vez me trato mejor. Y yo sí hago lo que quiero, digo lo que quiero y no hago nada que no quieran. Roberto, Carlos MX, lo amo. Yo me amo de 10, pero me trato del 9. ¿Y por qué te tratas no de 10? Si te caes de 10. Porque mira, todo está en las huellas de la infancia. A ver, práctícame desde agarro y dijo. Es impresionante. ¿Cómo te trataban a ti cuando eras chiquito? ¿Qué tan bien? ¿Qué tanto te consentían? ¿Qué tanto te apapachaban? Porque tu autoestima está en tus seis huellas. Abandono, rechazo, humillación, traición, injusticia o sobreprotección. Siempre está ahí. Entonces, ¿qué tanto? Ay, por Dios. La Rosana ya viene. O sea, era como maltratada de repente cuando me iba a vivir a otros lados. Y era como, sentía como perrito chihuahueño así escondido. Rechazo. Entonces, cuando a veces yo me paro delante del espejo y en la mañana, por ejemplo, dije, a ver, te atascaste hoy, ve nomás la panza. Entonces, me dijo la que me estaba maquillando, ¿qué onda, tía Roxy? Y dije, justo de eso voy a hablar. ¿Es la panza comparado con quién? Porque el chiste es que revises primero tus huellas de infancia y luego tu adolescencia. Ahí estaba el rating, ¿a poco no? ¿Cómo era en tu adolescencia cuando decían qué feo, qué guapo, qué... Me daba la seguridad, me sentía muy inseguro, me preocupaba, vivía incómodo. Sí, totalmente. O sea, como que sí era... O sea, te creías lo que te decían los demás, es lo que creías de ti. Era el rating más elevado. Ahorita, de todas maneras, hay una voz inapelable dentro de ti, que fueron los que te formatearon, los que te amaestraron, vamos a decir. Sí. Que ahí sigue adentro de ti esa voz. Lo he aprendido. Pero también, las veces en las que tus compañeritos del alto rating de la secundaria o de la prepa te decían, a mí me decían, esta flacucha tiene demasiado grandes los ojos, por Dios. Hoy me acabo de parecer un amigo de la secundaria y le dije, si supieras lo importante que era para mí que me aceptaras, siendo tan flacucha y tan ojona. Claro. El chiste es que ahora, fíjate muy bien, se trata de reformatear tus creencias. Cuando te digas algo así, recuérdate tus grandes logros, convéncete. Cuando aparezca eso, diré al espejo, ¿oy, de veras lo soy? ¿Quién te lo dijo, nene? Sí. ¿Quién te lo dijo? ¿Por qué no crees? ¿De dónde salió eso? Híjole, ¿sabes qué me hace pensarte a Roxy? Te tengo que preguntar, ¿cómo he sido como mamá? Porque fíjate qué impresión lo que podemos meterle a nuestros hijos, nosotros los padres ahorita en su etapa de niños o de adolescencia. O sea, es lo que van a creer de ellos mismos. Está fuertísimo. Está fuertísimo. Entonces, todavía hay chance. Mira, avíntate un curso exprés con la tía Rox, vete a revisar un taller de huellas, léete un libro, porque ese niñito te requiere. Sí. Te está requiriendo. Un apapacho. Revisa a tus hijitos todavía, ¿qué tanto te están requiriendo? ¿Y en el espejo? ¿En el espejo? Ahora sí que diré la canción El Espejo No Miente. El Espejo No Miente, ¿no? ¿Qué te dices frente al espejo? A ver. ¿Qué te dices? Me caigo bien, te lo juro que cada día me trabajo tanto que me tengo que caer bien, Tia Rox. Estamos solos en la vida. Yo me digo, tengo cara de cansada. ¿Ves? Ya estás... Y las arrugas y las... Yo te adoro, muñequita. Que Dios te bendiga. Ahora, en casa, ¿qué se dice frente al espejo? En casa, ¿qué te dices? Recuerda que amarte a ti mismo es el principio de un romance que puede durar toda la vida. Tú le enseñas a los demás cómo tratarte porque esa puerta de tu corazón se abre desde adentro. Según te trates, te tratan. Así que te voy a invitar a que esta semana seas capaz de abrazarte y darle a tu niñito todo lo que requiere y que vean los demás cómo te consientes. Párate delante del espejo, aviéntate besos. Esa canción que le dedicas a los demás, esa canción que te encanta, ¿cómo sería que te la dedicaras a ti? ¡Qué lindo! Que te enamores de ti, luego de la vida, y luego ya escogemos a quién. Oye, y tomar nuestro poder, no cederles el poder a los demás de lo que somos. Exacto. Primero uno siempre te arroja. Yo soy, me amo, me adoro, me apruebo, me acepto y me aviento besos. Cada vez que pases frente a un espejo, va beso. Gracias, te arroja. ¿Y qué canción vas a escoger? Y feliz luna de miel, afuapáchate. Gracias, te arroja. ¿Y ahí no vas a querer si no tú? Pasha, ¿tú cómo te ves? Pasha, yo te quiero decir que hay edades donde ya la calvicie empieza a brillar. Ahora sí que a brillar el coco. A trabajar. ¿Verdad que sí? Hay varios, fíjate aquí, ¿cuántos, cuántos, este, por no decir los pelones, porque soy de repeo, ¿cuántos muchachos calvos hay? Muchísimos. Oigan, pero no se preocupen porque Amaya ya está con nosotros y nos va a traer menjurges para la calvicie, ¿cierto? Ay, Chito, que ya tienes tus entraditas, mi rey, ahorita vas a ver qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Cuéntanos. Pues, como dice, la verdad es que sí, hay muchos temas que es la edad, la herencia, mala alimentación, deshidratación, se nos puede caer el pelo. Y el ambiente también será. El ambiente, fachísimo. Los productos que nos ponemos a que se nos caiga más el pelo. Cuando se te cae es normal porque el pelo tiene también como un ciclo. Entonces también por eso luego se nos caen. El problema es cuando empiezas a haber ya mucha caída y se empieza a ver o las entradas o aquí atrás, que a las mujeres en general dicen que es entrada y a los hombres como la aurulita aquí atrás. Pero fíjate que también últimamente he visto muchas mujeres que de la parte de aquí ya empiezan a tener menos. ¿Sabes qué pasa? Que cada vez creo que nos pintamos más el pelo nos ponemos más químicos y entonces eso el cuero cabido no lo resiste. Entonces para eso está esto natural que vamos a hacer. ¿Y esto puede ser preventivo también? Exactamente. Nos ayuda a fortalecer folículos para evitar que se nos caiga. Y ya que se cayó no es que mágicamente nos vaya a brotar una melena tremenda, pero sí va a ayudar a que empiece como a limpiarse el folículo, crezca un poquito más y pues se empiece a ver otra vez poblada esa zona. ¿Con qué empezamos? Vamos a empezar con uno que no huele tan rico, pero les quiero decir que en cuanto se seca se le va el olor. Entonces vamos a utilizar cebolla morada, canela, miel y romero. ¿Todo se revuelve? Todo esto lo ponemos a hervir, lo vamos a dejar, lo vamos a hervir. Entonces, ajá, o sea, como que ya una infusión. ¿Pero sí revolvemos o no? Pues en este caso... Ya está preparado. Ah, ya está ahí. Ya está preparado. Lo vamos a poner a hervir unos cinco minutitos. Mira, así huele a cebolla. A ver, pásale Maritza, vamos a ver si te crece. No, muy leve, ¿eh? Ajá. Huele más a romero, creo. Exacto, gracias a Dios. Entonces lo vamos a poner a hervir unos cinco minutitos y lo apagamos, lo dejamos otros cinco minutos para que se concentre. Lo colamos y lo ponemos en un atomizador. Ok. Y este lo vamos a utilizar después de bañarnos y nos vamos a poner sobre todo en las zonas donde más hay como calvicie y lo vamos a dejar que se seque. En el momento que te lo echas, sí huele a cebolla, evidentemente, pero cuando se va secando ya no. Entonces no se preocupen. Espérame, espérame, pero tú ya tienes el pelo mojado y aparte le vas a poner esto y esperas a que se seque. Y ya te vas a estudiar. Ya no, Maritza. Oye, y para los que no tienen el pelo, o sea, que es uno completamente calvo. Eso sí, ya hay unos tratamientos un poco más fuertes, pero este sí les puede ayudar. Ok. Pero para no llegar a este punto de parecer ya pelota de billar, pues podemos empezar esto, ¿no? Ay, me la vas a hacer llorar a la Maritza. No, no, no. Y entonces, esto es lo suyo, los pelones también. Sí, hay pelones muy guapos que hacen que no se traúben. Y este lo podemos utilizar también si quieren en la noche. Si dicen que el olor de cebolla, como que sí lo llegan a sentir, lo pueden utilizar nada más en la noche. Ok. Llegan a casa, se echan, se duermen y se bañan al día siguiente. Va. Tenemos uno delicioso que Charlie estaba aquí juegue y juegue con la sábila. Es que soy fan de la... Pero fan y la sábila. Ay, adivina. Fan, fan, fan. Entonces vamos a licuar dos cucharadas de sábila. Ya saben que lo cortamos y miren cómo queda. Entonces lo que vamos a hacer es abrir esto. Qué hermosa planta, qué bárbaro. Es precioso, es lo que decíamos ahí. Impresionante. Sacamos el relleno y lo vamos a licuar con un poquito de agua y vamos a agregarle un poquito de té verde. Ok. Y lo vamos a poner en todo el pelo, en el cuero cabelludo. Aquí es importante dar un masaje en el cuero cabelludo. Ok. Suavecito, por favor, porque luego yo le digo a Fero a mi esposo, hay que masajear. Y luego lo veo tallándose. Le digo, no, es que creo que eso te va a tirar más el pelo que cualquier cosa. Oye, está buenísimo. Suavecito. Esto son solamente dos ingredientes. Dos ingredientes. Buenísimo. Y aquí podemos agregar un tercero que sería un poquito de aceite de olivo. Pero si eres de cuero cabelludo graso, mejor lo evitamos. No, por eso están calvos. Porque se tapa el folículo masajeamos 20 minutos y enjuagamos. Bueno, masajeamos unos minutitos, lo dejamos 20 y enjuagamos. Aquí tenemos un tercero que vamos a utilizar una yema de huevo, como la ven aquí. Un poquito de aceite de olivo igual. Si tienen cuero cabelludo graso, evitamos el aceite de olivo. Y vamos a utilizar miel. Ok, en este caso también. Huevo y miel. Todo el huevo, ¿verdad? Huevo ese. No, nada más la yema. ¿La pura yema? La pura yema. Ok. ¿Qué miel usaste? Miel de abeja. Miel de abeja. Vamos a revolverlo. Y esto igual. Lo vamos a poner en el cuero cabelludo. Oye, se hace como tipo, la consistencia es como de pasta. Exacto, miren. Ok. Entonces, esto lo vamos a llevar al folículo. Vamos igual a masajear por un ratito y luego nos vamos a poner una gorra de baño. Así. Y lo vamos a dejar media hora. Ok. Y esto va a ayudar como que la temperatura se eleve, se quede ahí y entonces hace que la sangre otra vez corra como al folículo. Muy bien. Bien. Sí, me animo, claro. Y entonces, ahora tenemos una zanahoria. ¿Para qué nos sirve la zanahoria, tú? Para lo mismo. Vamos a utilizar leche de coco. La zanahoria tiene muchas, sí. Muchísimas propiedades. Muchísimas. Vitamina, este, vitamina. Zanahoria y leche de coco. Lo que vamos a hacer es lo vamos a revolver. La zanahoria solamente está licuada con un poquito de agua. Era lo que te iba a decir. Esto no lo metes al extractor y te sale el puro jugo. Esto está el bagazo, toda la fibra, todo. Exactamente, todo, todo. Le vamos a echar la zanahoria. ¿No la cosiste ni nada la zanahoria? No, se los prometo que no, la licuamos exactamente en una. Está padrísimo. Con leche de coco que quede líquido y vamos a hacer lo mismo, en un atomizador, la zanahoria como ya está muy bien licuada, no se va a trabar en el atomizador. Entonces, lo vamos a poner igual en un atomizador. Vamos a utilizar este. Ándale, muchas gracias. Gracias. ¿Revuelves igual? Exactamente, y lo vamos a echar en el folículo. Igual, masajitos suavecitos con las yemas, no con las uñas porque la uña puede rasgar el cuero cabido. Con la yema vamos a masajear en círculos y nos vamos a poner esto y los podemos enjuagar. Todos estos los podemos enjuagar o podemos dormir con ellos en la cabeza mientras que te vuelvas. Oye, ¿y recomiendas eso? Mejor de noche, ¿no? De noche dormimos con ellos y nos enjuagamos en la mañana. En la mañana te bañas. Sin problema. Mamá, ya muchas gracias. Gracias a ustedes. Ya te contaremos. Es una melenaza. Exacto. Yo me voy a llevar este para la Maritza y el de la zanahoria. Muy bien. Maritza. A ver, Charly, ven. ¡Ven a usted! ¡Ya estamos aquí! ¡Miren nomás! ¡Aplauso a Rayito Colombiano! ¡Qué placer tenerte! De verdad, qué placer que esté aquí Rayito Colombiano. Ray, un gusto verte de nuevo desde hace cuántos años y te lo sigo insistiendo. Me abriste el mundo del espectáculo al partir de nuestro video. Ese video nos trajo mucha suerte y no nada más a ti sino también a nosotros. Increíble, de verdad. Un gran trabajo el de ustedes porque finalmente el talento es el que ha estado hablando por parte de ustedes. Y ahora retomar una canción de alrededor que será de los años 80. De los 80 más o menos. Sí, el Canchis, Canchis. Y ahora retomarlo con el nuevo sonido de Rayito. Exactamente, con el sonido de Rayito Colombiano. Es un concepto musical que nosotros lo propusimos desde que empezamos y lo estamos manteniendo. Entonces, en este tema, bueno, está impreso, ¿no? Totalmente. ¿Y qué viene ahora para Rayito Colombiano? Porque finalmente ha sido un éxito desde el primer momento. ¿Cómo renovarse? Sí, gracias a Dios nos ha ido muy bien. Bueno, nosotros dentro del mismo estilo tratar de ir renovando, ¿no? O sea, parece que es un poco difícil pero no, nada más es mantener la esencia musical. La esencia musical que siempre está presente en todos los bailes y en todas las presentaciones. Próximas, ¿cuándo las van a tener? Bueno, nosotros vamos a seguir a Estados Unidos, nada más estamos esperando ahorita ahí a la visa y vamos dos veces por año a Centro y Sudamérica y ahorita, bueno, vamos a recorrer todo lo ancho y lo largo de nuestra hermosa República Dominicana. Se le subió la presión arterial. Esto puede ser súper peligroso porque puede ser una preclamacia. No sabes qué es eso, yo tampoco la verdad, pero para eso está con nosotros la doctora Yuli Salomón para decirnos qué es la preclamacia y es lo mismo que hipertensión o es la complicación de la hipertensión. ¿Cómo estás, Yuli? Muy bien, buenos días. Oye, fíjate que esto es algo muy, muy común porque la preclamacia es un síndrome en donde tenemos elevación de la presión arterial a partir de la semana 20 de gestación y puede durar todo el embarazo, el puerperio o después de haber dado a luz. ¿Por qué se sube la presión arterial? ¿Qué crees? Que no sabemos una causa específica. Sí sabemos que la placenta condiciona que los vasos se cierren. ¿Tú sabes lo que es realmente la presión arterial? Si nosotros tenemos una arteria, les voy a platicar tantito, la arteria son músculos que van a responder ya sea contrayéndose o dilatándose según estemos ante el medio ambiente. Ajá. Y nosotros tenemos una arteria, cuando choca la sangre, esa presión que ejerce sobre los vasos sanguíneos, nosotros la podemos medir con el baumanómetro. Esto se llama una presión sistólica. Cuando los vasos están tapados, como en este caso, es como si a la manguera le pusieras... Yuli, ¿qué pasó? Sí, mira, son las placas de ateroma, ¿no? Es como si le pusieras el dedo a la manguera y entonces, ¿qué va a pasar con el agua? Va a ejercer muchísima presión. En el caso de la preeclampsia, la placenta empieza a tener unos vasitos que se empiezan a estriciar muchísimo. Entonces, se sube la presión en la mujer y puede tener complicaciones gravísimas. Puede tener, además de elevación de la presión, pueden tirar proteína, entonces pueden tener falla renal. Pueden empezar con convulsiones y se llama eclampsia o pueden tener una falla del hígado. Es la primera causa de mortalidad materna afectada en nuestro país y sigue siendo un problema de salud pública fuertísimo. Oye, y una vez que dices que en la semana 20 te empieza a dar, ¿cuál es el tratamiento? Es importantísimo lo que acabas de mencionar. El 99% de los casos se puede prevenir. Lo que pasa es que la mayoría de las mujeres no acuden a su consulta prenatal. Tienen que ir cada mes para que cada mes puedan tomar la presión, medir el peso y ver que el tamaño del bebé vaya de acuerdo a las semanas que tienen. Porque una de las complicaciones más problemáticas para el bebé es que el bebé deja de crecer y tiene un retardo en el crecimiento intrauterino. Entonces, el bebé puede tener inclusive la muerte y la mamá se puede complicar con convulsiones, te decía que se llama eclampsia, o puede tener falla hepática. Dejamos de producir plaquetas y a la hora que dejas de producir plaquetas, empiezas a sangrar por todos lados y entonces puedes tener mortalidad. Entonces, todo esto se resuelve muy fácil si tú consumes tus vitaminas, tu calcio, si no incrementas... Previamente embarazarte, como dices, consulta prenatal. Prenatal quiere decir que durante el embarazo tú vas a acudir a tu médico cada mes y cada consulta de embarazo tiene que tomar tu peso, tu presión y hacer pipí y te van a medir si tienes o no proteínas en la orina. Pero un consejo basiquísimo es tomar la presión. Se la voy a tomar a Pau. La presión arterial es muy fácil. Ok, entonces... ¿Y comprar esto, por ejemplo, es muy caro? Pues no, no es nada caro y además ya hay unos que son manuales para la gente... que la gente que no se quiera meter en rollos. Entonces, el chiste de esto se mide en milímetros de mercurio, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es dos deditos a partir del codo en donde tenemos el pulso, vas a escuchar, a ver, cuéntalo tú si quieres. Acuérdense que el estetoscopio se pone así porque el conducto de la oreja está hacia abajo. Y acércate un poquito más. Eso es todo. Posa, con atención, Posa. Con atención. Fíjense, una de las complicaciones más fuertes del embarazo que se puede prevenir con tan solo tomar la presión. Vas a elevar la presión, se mide en milímetros de mercurio. Cuando oigas el primer latido es la primera presión. Ahí. 90 sobre 60. O sea, Pau tiene una presión un poquito baja. Lo normal es 120 sobre 90. Sobre 100, 120, 180 es lo normal. Una presión alta se considera arriba de 140 y arriba de 90 la diastólica. Entonces, por favor, tienen que tener el cuidado de cada mes acudir con su ginecólogo para que puedan hacer la medición de su presión exactamente como lo acabamos de hacer. Y con esto podemos nosotros tener una medición para que no tengas elevación de la presión arterial. Si tienes presión alta te dan una pastilla. Si tienes más de una o dos presiones, entonces te sometemos a un estudio de laboratorio para poder ver que todas las enzimas de tu hígado estén funcionando en forma adecuada y que no estés tirando proteína. Cuando tiramos más de tres gramos ya se considera preclamacia. Y la preclamacia puede ser leve o puede ser severa. Depende de si es leve o severa. Lo que vamos a hacer va a ser dar medicamentos que van a amplificar el calibre de la manguera. O sea, lo que van a hacer es vamos a utilizar vasodilatadores para disminuir la presión. Pero el tratamiento de la preclamacia sin lugar a duda es quitar el embarazo. O sea, en el momento. Y se cura esa presión. porque el que determina es la placenta que está enferma que está generando estos factores que tus arterias están respondiendo ante el embarazo. Pero podemos evitar esto tomando nuestras vitaminas, nuestras pastillas e ir al doctor cada mes. Cada mes. Todas las semanas a partir de que tú te sabes embarazada hasta la 34 y después cada semana hasta que acabas tu embarazo. Gracias, Julie. Muchas gracias. Por favor, cuídense mucho. Vayan al doctor. Seguimos. 11.13 de la mañana, señora. Y señor, también, dejen lo que está haciendo porque ¿a poco no? Los pactos entre amigos son sagrados. Eso sí, hasta que se rompen. Y para hablarnos de la nueva versión de la película La Boda de mi Mejor Amigo nos acompaña a alguien que ha encantado hombres, mujeres, chamacos, chamacas. ¡Miguel Ángel Silvestre en San de Juan! Bienvenido, hermano. Tienes muchos seguidores y muchos fans y muchas fans aquí en este país. Exacto. Y en el mundo entero, gracias a esta serie que hicieron que te llevó a ser conocido en todo el mundo. Miguel Ángel, pero hoy vienes a platicarnos de esta película, este proyecto maravilloso, una comedia impactante que es La Boda de mi Mejor Amigo. Sí, estamos haciendo el remake. Antes estábamos hablando nosotros aquí y tú has dicho una palabra que me ha gustado mucho. Has dicho es una versión... Tropicalizada. Tropicalizada y así es. Es la versión que se hizo hace 23 años. Con Julia Roberts. Es una película que en España vemos todas las navidades en familia. Es un clásico. Sí, y la han tropicalizado. La verdad que el otro día me la enseñaron y honestamente os puedo decir que me gustó mucho. Funciona muy bien. Es una película para ver en familia. Yo tengo muchas ganas de que la vean mis sobrinos, de poder verla con ellos. Ah, eso es importante. O sea, puede ir toda la familia. ¿Es clasificación para toda la familia? Es para todos los públicos y sobre todo son de esas películas que te apetece enamorarte después de verla. Que hablan del amor, de la amistad. Que qué importante es la amistad. La amistad y los pactos. Casi que más importante que el amor, yo creo. Yo creo que sí, ¿eh? Justo la película habla de muchos temas. Porque el amor si tienes suerte es para toda la vida. Si tienes suerte, pero si no es una etapa preciosa de tu vida. Pero la amistad, una buena amistad, eso se queda para toda la vida. Oye, Miguel Ángel, en la película toca en varios temas y justo para que la gente entienda un poquito de qué va, te vamos a hacer a ti unas preguntas a ver si es cierto. La primera pregunta, Miguel Ángel, si no encuentras a tu pareja ideal en la vida, te casarías? Esperemos que sí. ¿Aún no? ¿Aún no ha pasado eso? Aún no, todavía no. Entonces, pero imagínate que no llega ese momento. ¿Buscarías a quien fue tu mejor amiga quizás de la universidad para establecer una relación con ella o no? En la universidad tuve una muy buena amiga, pero tengo otra amiga. ¿Pero amiga, amiga, amiga? ¿O tuviste sus quereres? Amiga, no, no, se quedó ahí. No pasó nada. Amigos con derechos. Al principio nos gustamos un poco, pero luego se enfrió la cosa y ya de repente pasamos a la friendzone, de lo que se habla mucho en esta película, de la friendzone, que tú dices que estás de repente con alguien que te gusta y de repente estás ahí y dices es que... Amigo. Es que... Qué buen amigo eres. Y ahí valió. Oye, se va el piso. Vamos a hablar de eso. ¿Qué has dicho? Cuando pasas a esa zona, ya sales. No, y aparte que ya no sales, no quieres salir... Pero ya no eres amigo. No, pero en esa zona parece mentira, pero yo creo que luego con los años hay una posibilidad de saltar otra vez. Claro. Pues ahora. Podría ser ahora, Miguel Ángel. Podría ser ahora. Dígate otra pregunta, mi señor. A ver, va, va, esto yo lo escribí. A ver, escucha. Tu amistad más profunda en cuando eras estudiante fue un hombre o una mujer. Tuve un... Yo jugaba al tenis en una residencia de... Yo con 13 años me fui de casa a Barcelona. Muy chico. Muy joven. A una residencia de estudiantes las chicas dormían en un apartado y los chicos dormíamos todos en otro. Mi compañero de cama, o sea, en la cama de al lado, David, fue un gran amigo mío y también es verdad que en aquella época cuando te... Era complicado hacer amigas porque normalmente te gustaban todas las chicas. Entonces, siempre estabas tímido, como que la cosa no fluía. Entonces, con el que podías compartir tus cosas y tal, era con tu amigo y es un amigo que conservo y le quiero, es parte de mi vida. O sea, es de esos, de lo que hablábamos antes, es de esas amistades que será para toda la vida. Eternas. ¿Qué tal? Oye, ahí te va. Tienes a esta mejor amiga, ¿no? Sí. Que ya ahora están en la friendzone, pero antes algo pudo haber pasado y a lo mejor no se atrevieron. Pudo y se quedó ahí. Y tienes un amigo, ¿permitirías que este amigo tuviera algún tipo de relación amorosa o sexual con esta mejor amiga? Sí, la verdad es eso. Tómala, barbú. O sea, no te consideras egoísta. No, lo que pasa que... Aunque tengas ese... Yo creo que hay que dejarse fluir, ¿sabes? Y si a ella le gusta a él y a él le gusta a ella... Oye, de todas maneras, te tienes que rendir la vida. No puedes rendir, las cosas pasan. O sea, no le puedes decir, no, no vas con ella, ¿por qué? Si es tu amiga. Como esa, ahí te delatarías, ¿sabes? Y si le dices a tu amigo, o sea, no vayas con ella, estás perdiendo un amigo también. Pero ahora, ¿qué pasaría? Porque él puede decir, ah, vale, bien, pero entre los dos sabemos que ahí se ha roto algo, tío. Pero ahora, ¿qué pasaría si a esa persona no solo te gusta, esa persona es tu pareja y a tu mejor amigo le gusta y a ella también... A ver, a ver, me he perdido. Ya cambié hasta de película, mi rey. ¿Qué pasa si tú tienes pareja, por tú? Sí. Y a tu mejor amigo le gusta y de pronto a tu mujer le gusta también tu mejor amigo? Pues te vas. ¿Te vas? Pues honestamente, digo, pero creo que hay que rendirse. Claro. Me he perdido un amigo, uno de mis mejores amigos, fue un gran ejemplo. El otro día fuimos a la boda de... Uno de mis mejores amigos estaba con una chica que se llamaba Danuta y estaban juntos y otro amigo mío fue y le dijo, yo honestamente estoy locamente enamorado de tu novia. ¿El día de la boda? No, el día de la boda no. No, no, no. Lo hablaron y... y lo entendieron y se han casado. Y mi amigo estaba conmigo en la boda celebrando, ¿sabes? Oye, te lo sacaba el tiempo, pero quiero que nos hables rápido. El 14 de febrero se estrena en todos los cines de México. El día de San Valentín, el día de los enamorados. Ya están por todo México anunciados. Es una película, honestamente, lo digo, ideal para ir o con quien te gusta o a... ¿Con tu ligue? O cuando acabe la película, cuando se enciendan los focos, si te gusta alguien, dile, oye, tal, nos pegamos... Es el momento. Es el momento porque la película te deja en el lugar así como para enamorarte. Te pone el caminito. Te lo pone. Oye, está Miguel Ángel Silvestre, Ana Serradilla, Natasha Duperón, Carlos Ferró, Minnie West, Mónica Huarte, un elenco de primera, de verdad. Ha sido una suerte poder trabajar con ellos y disfrutarles. La verdad que lo hemos pasado bien en Guadalajara, en DF, hemos brindado con tequila y lo hemos pasado bien, bien. Un gusto tenerte aquí en nuestro país y aceptando que vienes a compartir todo este gran éxito que vienes acarreando desde hace mucho tiempo y que todo se siga dando en esta película, en este nuevo proyecto. Muchas gracias. Al contrario. Miguel Ángel Silvestre, la voz de mi mejor amigo a partir del 14 de febrero en todos los fines. Continuamos. Esto es Alesson. Doctor Vargas. Hola Anita, buenos días. Hay que estar felices en este día y está de regreso la obra Matrimonios Vemos, de atrás ni sabemos y por supuesto nos invitaron al backstage para ver cómo se preparan. Ahí está nuestro querido Mauricio Barcelata, Betty Monroe, que también la quiero mucho, Luis Felipe Tobarga, Vicarrillo y Aleida Núñez, también, a todos los quiero y nos cuentan los planes para la obra. Las fantasías, tríos y diversos métodos para avivar la llama del amor regresan con la divertida comedia Matrimonios Vemos, de atrás ni sabemos, al teatro Enrique Lizalde y es protagonizada por Mauricio Barcelata, Aleida Núñez, Betty Monroe, Luis Felipe Tobar, Rafael Mercadante y Gaby Carrillo. Echarse mi personaje que no sale en ningún momento de la obra, todo el tiempo está ahí puesto, entonces ya nada más cuando me ven, me persinan, me dicen, ojalá y no se te olvide nada y siempre se me olvida, entonces no me preocupo. A medida que vas conociendo a tus compañeros y sabes por dónde llegar, creo que empezamos a jugar y empezamos a divertirnos un poco. Betty Monroe, Luis Felipe Tobar, Gaby Carrillo, Aleida Núñez, Rafa Mercadante y yo, ahí estamos los mismos actores y seguiremos seguramente por un buen rato porque hemos hecho una bonita compañía. Aunque la puesta en escena solo estará dos fines de semana en la Ciudad de México, la obra viajará por todo el país, incluso hasta hay planes de que rebase fronteras. Nos vamos de gira, nos vamos Mexicali, Ensenada, Irapuato, Villahermosa, San Luis, y en fin, tenemos ahí una gira bastante interesante. Estados Unidos, muchos compañeros están haciendo giras por allá y la verdad, los paisanos responden bastante bien a este tipo de comedias, algo ligerito, algo que les recuerda a su tierra. Las bambalinas, los actores nos confesaron que el público se conecta desde las primeras líneas de la historia, pues además, aborda temas que todas las parejas alguna vez han vivido. Salgo a divertirme, disfruto a la gente. Y solo tienes escena chiquita, pero se la pasa muy bien. Me divierto mucho, esperando que la gente se divierta y hacemos algo que nos produce mucha pasión, que estar en un escenario. Y aunque el final es inesperado, Aleida Núñez asegura que Matrimonios Vemos de Atrás y Sabemos tiene un mensaje muy especial. Te deja como un aprendizaje muy bonito la obra porque aparte que te ríes, finalmente es un mensaje muy importante también para todas las parejas que están en crisis de matrimonio. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Mira, pues hay que ir a ver porque ya fuimos a ver la de Roberto Carlos, la de Luz María, ahora falta ver la de Mau Barcelato. Yo ya fui, Anita. Está buena. Ya fuiste y te detuviste. Está buena, aprende uno mucho, se entera uno de muchas cosas. Nuestro querido Mau Barcelato enseña pierna porque salen choninos. Ya vi que sale en paños menores. Sale enseñando pierna, enseñando pompa, enseñando de todo. Ah, pues ahí andaremos viéndola. Exacto. Vamos a hacer tu información porque ¿qué crees, Anita? Grupo Duelo se presentó con gran éxito en el Palenque de la Feria de León y ahí nos contaron sus proyectos con el nuevo disco. ¿Cómo van? Les preguntamos a Alejandro Fernández y este bochornoso momento que vimos hace rato. Vamos a verlo. Grupo Duelo se presentó con gran éxito en el Palenque de León, Guanajuato celebrando casi 18 años de carrera en el Regional Mexicano. ¡Buenos días! 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 Yo me siento como que esto apenas acaba de empezar me siento como un principiante siempre con esa emoción con esas ansias de descubrir la música de descubrir con qué canción vamos a salir que lo que vamos a hacer ha sido una carrera muy bonita bendito Dios. Oscar Iván Treviño vocalista y líder del grupo contó que una de las grandes metas de duelo es cantar en el Auditorio Nacional. Yo lo he dejado mucho al tiempo eso porque desde que empezamos nuestra carrera nunca hemos ido de que salió tal canción y tal canción nos dio a conocer en todos lados nuestra carrera ha sido bendito Dios como en escalones entonces entrar a México yo quiero entrar a México y quiero entrar al Auditorio Nacional y yo sé que vamos a entrar primeramente Dios pero nada más dejarlo al tiempo hacer las cosas concretas. Y confesaron si alguna vez han tenido algún tipo de conflicto debido a la inseguridad. No se maneja mucha seguridad porque en realidad nosotros creo que hablo por toda la música regional mexicana somos artistas del pueblo no somos es algo que desde nuestras raíces así empezamos empezamos en el camino y no sé nos hace sentir un poco más pegados a nuestra gente y pues nada más lo que es lo normal llegamos a algún lugar y pedimos la seguridad necesaria pero pues de ahí para allá manejamos como todo mundo a veces volamos pero muy seguido se maneja actualmente promueven su nuevo sencillo llamado A Punto de Empezar y apriendo los últimos detalles para una gira por México y Estados Unidos todos los días sale el sol Flaya Machuca mira esos andaban ahí bien animados con el sombrero y todo exactamente pues todavía sabes que el león es la pura fiesta y el grupo de él le fue muy bien por allá pues sí y bueno como dice pues ahí todos animados pero debe de ser los de afuera del ruedo no los de adentro creo yo porque bueno los de adentro que se enfiesten en otro momento exactamente que se porten bien y sí quién sabe qué cosa rara yo entiendo que son personas normales y que lo único que quieren hacer los de los grupos es ir a trabajar pero no sé por qué también se les ve mezclados en tantas situaciones de muertes y de cosas que pues sí deben de tener mayor precaución ¿verdad? exactamente y como ellos dicen ellos no tienen seguridad porque ellos se deben al pueblo pues sí pero luego por ir a fiestas que no saben de quiénes son se meten en líos y han sucedido muchas cosas desagradables que les siga yendo bien al grupo de él ¿verdad Anita? claro que sí muchas gracias gracias Anita continuamos con más aquí en donde en Sale el Sol Sale el Sol gracias gracias pajarito oigan sí que les vaya bien a todos absolutamente a todos incluidos matrimonios vemos atrás y sabemos que este es el último fin de semana aquí en la ciudad de México oigan después de estos mensajes vamos a revelar la verdad oculta acerca de un queridísimo amigo Javier López Chabelo 11 11.39 de la mañana y de aquí a las 12 del mediodía seguimos con más en Sale el Sol por absolutamente todos chicos grandes medianos nuestro querido Javier López Chabelo y en esta ocasión vamos a hablar de su verdad oculta porque todos tenemos una verdad oculta y un lado oscuro ¿verdad? bienvenido Héctor Vargas y Fanny bienvenidos hola hola bienvenidos para hablar de este gran personaje tipazo exacto todos tenemos un lado oculta ¿verdad? todos sí les tengo que decir que aquí van a descubrir cómo es realmente Chabelo y Javier López aunque suene un poco extraño son como dos personas en una pero nos vamos a ir poco a poquito primero ¿saben ustedes cómo llegó a la televisión? me imagino que por accidente porque esas historias siempre son fantasas exactamente por accidente llegó a la televisión por el papá de un amigo nuestro muy querido por el papá de Luis de Llano pero bueno ya no les voy a decir más vamos a verlo vamos a verlo te queremos Javier López Chabelo a diferencia de lo que muchos piensan Javier López Rodríguez conocido a nivel internacional como Chabelo nació en Estados Unidos un 17 de febrero de 1935 siendo el mayor de tres hermanos pasa como con muchos famosos ¿no? Luis Miguel muchísimos él nace en Chicago sus papás trabajaban sus papás son de Guanajuato sus papás trabajaban para alguna razón se fueron a vivir allá Chabelo vivía hasta los 18 años antes de llegar a México país que años más tarde lo cobijaría y convertiría en uno de los íconos de la pantalla chica Javier López enfrentó a un reto que le removió muchas fibras pues estuvo a punto de participar en una guerra y tras esto una oportunidad de oro llegó a sus manos lo reclutan lo reclutan de hecho para el ejército para que fuera la guerra de Corea finalmente no hubo guerra gracias a Dios y Chabelo se regresa a México para estudiar medicina estando en eso pues ya lo invitan a trabajar un compañero suyo a Televisentro me cuenta mi padre me contaba que Chabelo trabajaba en el hipódromo era el que vendía los cigarros y se hizo muy amigo de mi padre y en una de esas pláticas que mi papá siempre hacía plática con todo mundo siempre lo invitó a Televisentro él pues es de los pioneros de la televisión entonces él comenzó haciendo de todo en Televisentro y él estaba como floor manager creo que como floor manager en un en la parte de técnica en un programa de Ramiro Gamboa el tío Gamboín sin saberlo gracias a Ramiro Gamboa Javier fue rebautizado con un sobrenombre que lo catapultó a la fama y que ganó un lugar imborrable en el corazón de todas las familias de México Chabelo el amigo de todos los niños el señor Gamboa tenía un libro de chistes entonces iban a escenificar un chiste y necesitaban a un niño y entonces el señor López dice y lo creo perfectamente que tenía mucha facilidad para hacer voces la tenía y la sigue teniendo pues hizo la voz de Chabelo hizo el sketch con Ramiro Gamboa casualmente el niño que aparecía en el chiste se llamaba Chabelo y entonces la gente empieza a hablarle a Gamboa para que siga apareciendo para que siga haciendo chistes con Chabelo y de ahí surgió esta mancuerna duraría varios años al tiempo que Javier iba dándole forma a Chabelo desde su vestimenta con sus clásicos overoles de shorts hasta su voz característica que muchos llegaron a pensar que era la verdadera del comediante su voz todavía no era tan grave como la tiene ahora todavía era una voz mucho de jovencito y muchos años hizo pareja con Ramiro Gamboa y que no era el tío sino era su papá o sea hacia el lado de su papá entonces estuvieron algún tiempo trabajando juntos y recorriendo la república los patrocinaba una refresquera muy importante y bueno hasta que terminaron ya la relación y entonces ya se convirtió en el tío Gamboín y en Chabelo el amigo de todos los niños oiga mi hijo si papá tráigame de la tienda una barra de pan de a peso ah caramba solo traigo uno de a diez no se le olvide el cambio no papacito en la siguiente entrega a finales de la década de los 60 surgió uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana que sin esperarlo marcaría decenas de generaciones yo crecí también con el programa o sea finalmente el programa duró 48 años que historia más increíble yo no sé si es un tema de suerte es un tema de estar en el lugar indicado con la persona indicada pero una historia fantástica me quedé impactada cuando este Luis de Llano me contó lo que su papá hizo por Chabelo que saludaba a todo mundo y entre ellos estaba Chabelo bebiendo cigarros oye vente vente a televisión vente para acá ahí trabajas de lo que tú quieras para que vayas aprendiendo si te gusta esto de la televisión y así fue conoció al tío en Aboyín y bueno el resto ya es historia casi nos va a la guerra casi también se nos va a la guerra imagínate imagínate tú de ser un comediante fantástico un actor increíble estar en la guerra impresionante y sigue trabajando sigue trabajando sigue puesto acabamos de pasar una entrevista hace poco que tuve la oportunidad de hacerle una vez más y está perfecto y está sano está muy bien oye sigue y seguirá aparte tiene una energía envidiable ¿cuántos años tiene? 84 su cumpleaños es la próxima semana y va a cumplir 84 años entonces está súper lúcido súper bien además vamos a pasar con otra historia también perdóname en la semana de la carabina de Ambrose ¿se acuerdan? sí por supuesto inolvidable me encanta de pujitos sí 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 es de la generación creo de Enrique Segoviano también más o menos por ahí pues ahí se las dejo para que la disfruten y querido por absolutamente todos no hay nadie que diga Chabelo te queremos Chabelo te mandamos un beso muchísimas gracias continuamos Carlitos bueno miren ya estamos aquí para darle el levantón a esta cocina hay que comenzar la semana con el pie derecho y qué mejor que haciendo un buen plato saludable rico barato delicioso y tengo una invitada especial Amaya ahora le queda ánimo qué bárbaros aplaudanle ardidos y están ardidos porque querían pasar toda esta bola de banquetones y metí a Maya y todos ya están que mala onda hoy vamos a hacer un arroz horneado algo delicioso que lleva un poquito de queso lleva un poquito de proteína que es jamón quesito lo que viene siendo quesito su quesito su cebollito lo que viene siendo entonces los ingredientes se los voy a dar señora soltero a la voz de ella ahí está qué necesitamos mi querida Maya a ver pues arroz jamón zanahoria cebolla ajo perejil un poquito de huevo que dice por allá nuez moscada ah mira ves bien o te presto préstame los lentes sal de mar crema y queso chihuahua y el protagonista de todo esto es un arrocito blanco delicioso al vapor que ya lo tenemos por aquí muchas gracias a ver qué tal te quedan a probarlo porque la consistencia si me quedo mal al vapor estoy muy mal está buenísimo pruébalo la consistencia tiene que ver mucho buenísimo ok entonces lo primero es lo primero señores vamos a cocinar cuando me habías visto bailar te voy a decir para qué no le voy a dar beso no se te vaya a hacer vicio vaya y luego ya y luego va a querer más si luego vas a querer y no vas a ver cocinar allá lo digo por experiencia ¿verdad Archie? allá Archie ya luego paraba la tropa todo el día cuando una vez le dije a ver mi joven váyase a la escuela oigan lo primero que vamos a hacer ya la estoy regando ya ves con eso del beso se puso nervioso vamos a poner en un baúl de estos vamos a poner un par de huevos no la pura yema todo el huevo Archie no es el grosero después de eso vamos a poner ¿quieres ir ayudándome o yo lo voy haciendo? tú veme dirigiendo ponle que le quitan el pelo a la crema no porque trae un pelo no es verdad no es cierto vamos a ponerle un poquito de crema que más o menos sería como unas 8 cucharadas de crema 9 ponle tú vale voy revolviendo vele revolviendo por favor después de eso al mismo tiempo le vamos poniendo un poquito de sal a mi me gusta cocinar con sal de grano a ti muy bien con sal del Himalaya una rosa que ven por ahí en el supe no pues yo del mercado yo con sal de la colonia Juárez es muy barato en el supe la encuentran también y baratísima si es una rosa exacto ya está y pimienta le acabas de echar y pimienta entonces ya llevamos huevo un poquito de crema sal pimienta y le vamos a poner bien picadita la cebollita la chillona ¿te gusta la cebolla? si me encanta pero cruda no mucho porque como que está con un saborcito en la boca nada sexy ¿sí crees? ¿sí? ¿tú ya la probaste va? yo sí pero a mí es que está aquí hablando cerca sí pero ¿sabes qué? yo la he probado cocida nunca cruda no a mí cruda no no a mí si la verdad me gusta bien cocidita cruda en todas las respuestas aparte es muy buena ¿cómo ves acá el gañán del estéril? bien cruda híjole no se puede cocinar aquí tranquilo de verdad ya me estoy poniendo nerviosa ya ya no pues ¿cómo no se va a poner nervioso? vamos a ponerle si tú sigue le dando por favor no es moscada ok es que a mí me dijeron que tú vas al gimnasio y que maratanes de 200 kilómetros y que necesite una buena mano para allá algún día próximamente vas a correr ¿qué? 80 ¿no? 80 sí ¿de dónde a dónde? ¿de qué? del mercado de mamáica ¿a dónde? allá en Argentina en un desierto ¿cómo ven? ¿neta? sí no pues que te echen porras muchachos ¡ah! leche de porras oye y esto podría ser bueno para antes de comer buenísimo un buen carbohidrato para antes de correr buenísimo a ver Archie no estás en el mercado para estar gritando ¿qué quieres decir? llávatela Maritza Maritza es buen compañero de viaje ¿sí o no Maritza? ya se me cansó el brazo Maritza tiene una novia en Chile que ni era su novia ni era de Chile ni nunca fue ni nunca la conoció bueno vamos a ponerle de este lado aquí ya tenemos el refractario ¡ay! me falta ¿puedes rayar tantita zanahoria? sí claro tantita zanahoria aquí derecho no acá 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 es lo que yo le voy poniendo de este lado de este de este queda más patacona exacto eso en lo que a Maya le pone tantita zanahoria yo le voy poniendo un poquito de queso manchego ah que rico así y tenemos queso chihuahua pero para el final muchachos de este lado vamos a poner en este refractario Rivas vamos a ponerle un poquito de harina para que no se pegue muy bien ya está enharinado como dice Carlita con tantita mantequilla vamos a ponerle perdón a Maya pásale pásale es que aquí las prisas no manchan no todo rápido esto parece fonda vamos a ponerle tantito jamón muchachos aquí mira un arrocito rayándole el queso ah no la zanahoria ya paré ya paré ya con eso vamos a revolver todo esto ya está nuestro refractario ¿quién nos invitó? bienvenidos ya vieron como está quedando Rivas en vez de estar riendo ponte a ver acá ya vieron como quedó creo que no lo vas a terminar sí lo vamos a terminar oigan síganme Roberto Carlos Mx ya la regué iba tantito arroz no importa el orden de los tractores el orden de los tractores no es tener el viaducto ya la regué ya lo revolviste todo permíteme pero sabes como lo voy a arreglar se ve rico ¿cómo? no qué rico qué rico Carlos sí se ve bueno se ve buenazo se ve buenazo ayúdame no me estoy tirando y al horno acuérdate que atrás de ti tienes uno ya listo va pero nada más quiero que vean como ayúdame me estás tirando muy bien tráete el de atrás Charlie tráete el de atrás pasa por la ballita pasa por la ballita el queso va a vencer vean como queda de rico aquí está se ve espectacular duerme descanse familia háganse en su casa familia hasta mañana nos vemos mañana sale el sol lunes a viernes de 8 a 12 del día participa en imagen televisión